El Pleno de Carácter Ordinario Buenas tardes. Vamos a comenzar el Pleno de Carácter Ordinario de 29 de abril de 2013, pasando recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Falta María José Rosario, por razón de trabajo que se ha incorporado a lo largo del Pleno. Foro. Miguel de Benito, por temas progresionales, vendrá dentro de un ratín que está camino para acá. También se va a asuntar a lo largo del Pleno se incorporará. No ha escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bien, pasamos al primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 27 de marzo. De 2013, acta ordinaria número 4. ¿Alguna objeción al acta? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta resumidamente de las resoluciones judiciales a las que voy a hacer referencia. 5 sentencias, todas ellas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, todas ellas con un fondo similar, estiman parcialmente los recursos interpuestos en los procedimientos ordinarios 2, 3, 4, 5 y 6 de 2012, y en todas ellas se estima parcialmente los recursos fijando una valoración de 26,82 euros por metro cuadrado de expropiación de los terrenos afectados por los planes especiales de Raíces Viejo y Peñón de Raíces. Se da cuenta, igualmente, de la sentencia 81-2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 252-2012, interpuesto por Alberto Suárez Fernández contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castrillón por el que se declara la titularidad de público e incorporación al inventario municipal de bienes de un camino en la Fuente del Truébano. El fallo desestima el recurso con imposición de costas a la parte recurrente. Otra sentencia, la número 138-2013 del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, dictada en el procedimiento ordinario 634-2012, interpuesto por Carlos Alberto Losada Chamorro contra el Ayuntamiento de Castrillón en reclamación de diferencia salarial, el fallo de la sentencia desestima el recurso sin imposición de costas. De todo ello queda enterado el Pleno Corporativo. Siguiente punto, expediente 530-2012, plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4-2012, dar cuenta. Se da cuenta y se informa al Pleno, como fue informada la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en reunión celebrada el 24 de abril de 2013, del informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 15 de abril del mismo año 2013 sobre el plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4-2012, con el contenido íntegro del informe que obra en el expediente. Queda el Pleno enterado. Siguiente punto, expediente 186-2011, informe de intervención y tesorería exigidos por la Ley 15-2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dar cuenta. Queda igualmente enterado el Pleno Corporativo, como lo fue la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en reunión celebrada el 24 de abril de 2013, del informe de tesorería e intervención emitido en cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, de fecha 15 de abril de 2013. Bien, siguiente punto, expediente 92-2013, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2013. Se somete a pleno el dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, con fecha 24 de abril de 2013, en el que se propone la aprobación de una serie de facturas que se detallan en el dictamen y en el expediente, por un importe total de 21.350,17 euros. ¿Alguna intervención? Sí, señor Galán. Yo solamente voy a preguntar por tres facturas. Las dos facturas de Torona, la factura número 125, 125, 19, 34, 79, que entró el 4 de julio de 2012 en el Ayuntamiento y fue confirmada el 31 de enero de 2013. Y la otra que entró en el Ayuntamiento el 2 de octubre y se confirmó el 31 de enero. Yo quería preguntar por qué se ha tardado tanto en confirmar estas facturas, si hubo algún problema con ellas o… Si me dice qué facturas son… Las dos de Orona. Las dos de… Orona. Orona, Orona. Sí. Señora Triguero. Buenas tardes. Se explicó en la Comisión de Hacienda oportunamente por qué venían estas dos facturas de Orona a reconocimiento extrajudicial de crédito y en esa comisión ya se dijo, estando usted presente, señor Galán, que son dos facturas correspondientes afuera de contrato. Estábamos en presupuesto prorrogado en el 2012, el contrato era de un año, acababa mitad de año y no había consignación económica para el mantenimiento del contrato en el segundo semestre. Por lo tanto, estábamos fuera de contrato. Entonces, este año hay que reconocerlas con el presupuesto ya aprobado y se pasa a su reconocimiento. Sí. Y la Comercial Feleches, que era el 2010, que se pagó, o sea, se ha pagado sin confirmar la factura. ¿Cuál? No le entendí cuál. La factura de Comercial Feleches, que era una factura, por lo visto, del año 2010, que llegó en este año, en enero, el 18 de enero, pero esta factura está sin confirmar y se pagó. Pero aquí se lo pone, factura presentada en el ejercicio 2013. Sí, pero está sin confirmar, sin confirmar la factura. ¿Qué dice? Está conformada. Entendemos que tiene que estar conformada. Para venir aquí. Para venir aquí. Se lo digo, porque a las 10 por la mañana, precisamente por esa pregunta, porque por la mañana vi la factura y no tiene el cuño de confirmado del ayuntamiento. Pero si está firmada por el concejal, está conformada. No está formada. En todo caso, si fuera así, sería un error en la firma, pero está la factura, lleva todo el trámite oportuno y puede ser que falte la… No lo sé, ahora mismo no se lo sé decir de memoria, pero en todo caso, ha pasado todos los trámites y está claro que si no está conformada, es un error. Pero tampoco estoy segura de que no lo esté. Si usted dice que no, pues no puede ser, no lo sé. Se mirará. La pregunta es para que lo confirmen y si no puedo poner el sello de confirmado, no por otra cosa. Más intervenciones. Votos a favor. Ocho, Izquierda Unida. Uno no ha escrito. Votos en contra. Abstenciones. Dos, PSOE. Dos, Foro. Y seis, PP. Queda aprobado por mayoría. Señor Quiñones. Sí, buenas tardes. El Partido Popular se ha extenido, como venimos haciendo últimamente, en el sentido de que cuando teníamos constancia de que las facturas se iban a aprobar por la posición del Partido Socialista en la comisión, nosotros solíamos oponernos, cuando teníamos motivos para ello, aún sabiendo que se iban a pagar. En este sentido, ahora no tenemos constancia y por eso nos abstenemos cuando consideramos oportuno, y este es uno de los casos, para que se paguen las facturas por los servicios prestados. Sí recuerdo, y ya lo dijimos varias veces, de que hay una factura de la minuta de un procurador de 987 euros y que hemos dicho que debería de estudiarse la posibilidad de sacar este servicio a licitación, igual que se hace con los gastos jurídicos de abogacía, que son 70 y tantos mil euros al año. Podría salir más barato para el Ayuntamiento el sacar a licitación este servicio, igual que se hace con la abogacía, porque podría salirnos más económico que ir pagando factura a factura, minuta a minuta. Siguiente punto, expediente 2.554 barra 2005, servicio de abastecimiento y saneamiento, contratación de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento por el procedimiento de gestión indirecta a cual y a gestión integral del agua, ajuste del plan de inversiones. El asunto fue dictamen a... Ah, perdón, perdón. ¿Usted quería hablar? Sí. Sí. Ah, que se ausenta. Ah, que se ausenta José Antonio. Sí, tan marco. Bueno, buenas tardes a todos. En base a la cortesía parlamentaria, dado que faltan dos concejales, y hace 15 días en el Principado, Cascos, cuando pasó esto exactamente en una votación entre el PSOE y Izquierda Unida, retiró un diputado de foro para que se siguiese manteniendo el porcentaje parlamentario. Entonces, nosotros solicitamos en el pleno que si retiran ustedes con la misma cortesía parlamentaria a una persona para este caso, para que se siga manteniendo el porcentaje de representación que tenemos en el pleno. Gracias. Mire, no entiendo, no entiendo nada. El que el pleno está convocado, la obligación es venir al pleno, el concejal que no venga será por asuntos personales, de trabajo, de lo que sea, sabe la obligación que tiene que venir como concejal y representante público de venir a un pleno, hay a cada cual. Y luego, ahora mismo, se acaba de ausentar otra persona porque trabaja en esta empresa y no es de recibo que mientras se discute un tema que afecta a la empresa donde el trabajo, esté presente. lo siento muchísimo, pero las cosas son así. Sí, dígame. No, no, simplemente yo buscaba la misma actitud que había tenido nuestro presidente del partido en la Junta cuando sabía perfectamente que si no retiraba a su diputado ganaban la votación y sin embargo, por cortesía parlamentaria para mantener la proporción, lo hizo. Pero bueno, si usted cree conveniente que no tiene que hacerlo, yo tampoco tengo nada que decir porque está en su derecho. No, no, desde luego cuando falta un concejal de Izquierda Unida falta y aquí votamos todos exactamente igual. Perfecto, muchas gracias. Cada uno sabe sus obligaciones, cuáles son. El dictamen ha sido emitido por la Comisión Informativa de Obras y Servicios en sesión celebrada el 25 de abril de 2013 y la propuesta que se eleva al pleno y que resumidamente voy a leer indica así. En primer lugar, se propone modificar la relación y previsión presupuestaria de proyectos de obra incluidos en el plan de inversiones integrado en el contrato firmado con la empresa Acualia Gestión Integral de la USA con fecha 14 de noviembre de 2011 para la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento del Consejo de Castrillón en los aspectos que se señalan a continuación. En primer lugar, se propone excluir de la relación de proyectos incorporada al plan de inversiones las obras ejecutadas por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Colector Sur-Suroeste del Consejo de Castrillón y Saneamiento Vallas Norte, cuyo presupuesto ascendía en la previsión inicial del plan de inversiones a 4.492.465,50 euros y va incluido. Dicho importe quedará liberado con asignación expresa manteniendo el presupuesto del plan de inversiones en su total de 8.317.428,36 euros. Se propone igualmente incluir en la relación de proyectos incorporada al plan de inversiones los proyectos de obra que aparecen relacionados en un documento anexo y fueron aprobados en su día con sus correspondientes resoluciones de alcaldía y que no aparecían en la relación de proyectos que conforma el plan de inversiones. Se propone igualmente incluir en la relación de proyectos a ejecutar con cargo del plan de inversiones una nueva actuación denominada Colector Terciario y Acometidas de Saneamiento en el Cueto Vallas con un presupuesto de 36.069,10 euros. Igualmente se propone reajustar el plan de inversiones respecto a proyectos que se indican en un nuevo documento anexo que sí estaban incluidos en la relación inicial del plan de inversiones pero con una cifra presupuestaria prevista que no se corresponde con la que posteriormente fue aprobada en las distintas resoluciones de adjudicación de cada uno de los proyectos. Reajustar en suma el plan de inversiones reflejando el resultado de liquidación final de todos aquellos proyectos ya ejecutados entre los anteriormente citados. Se detalla en un documento anexo 3 la relación de dichos proyectos cuyo importe de liquidación es de 1.616.676,34 euros. En segundo lugar se propone aprobar el concreto proyecto de colector terciario y acometidas de saneamiento en el Cueto de Vallas con el presupuesto que hemos citado de 36.069,10 euros. Esta sería la propuesta que se somete a votación. Bien, antes de dar la palabra por no dejarlo pendiente señor Galán la factura está conformada acaban de enseñar el expediente si quiere puede verlo al finalizar el pleno ¿vale? Pero está conformada. Sí, señor Garrido. Sí, esta propuesta que traemos al pleno es similar a la que traíamos el pleno anterior con la única diferencia que se incorporan la recepción por parte del ayuntamiento de todas las obras realizadas en el plan de inversiones de Acualia que figura en el contrato. Asimismo también las obras aquellas que fueron dictaminadas o encargadas por la comisión de seguimiento y que no figuraban en la relación consiguiente. Entendemos que es una propuesta sencilla la única intención de realizar la situación con Acualia que yo creo que conviene hacer un poco de historia y viendo ya la discusión que hubo en el pleno anterior y en este y conviene destacar el motivo de la paralización porque algunos dicen ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué desde el gobierno de Izquierda Unida se propone ahora la regularización de esta situación y no antes? La cooperación pasada cuando entramos a gobernar entre un gobierno de coalición entre el PSOE y Izquierda Unida o Izquierda Unida y el PSOE no se paralizaron las inversiones es decir, en ese primer año se hicieron una serie de inversiones de hecho son estas prácticamente las que ahora se reconocen más alguna que había del gobierno del Partido Popular anterior. Si es verdad que había un recurso presentado a esa contratación por parte de Izquierda Unida y en un momento determinado el juez falla y falla a favor de lo que Izquierda Unida había planteado con lo cual suspende el contrato. A partir de ahí nosotros como grupo político entendíamos que había una posibilidad de retomar el tema es decir de que el ayuntamiento se volviese a hacer cargo del tema del sanamiento y del tema del agua bien para administrarlo directamente o bien buscar otra solución que fuese mejor que la que se había conseguido cara a ese contrato. En ese sentido entendíamos que había que paralizar las obras porque si no se hacían así lógicamente y salía adelante la postura de Izquierda Unida habría que indemnizar a esta empresa con lo que había gastado las inversiones. Entonces paralizamos esas obras ¿hasta cuándo? Bueno pues hasta que en un momento determinado en el pleno volvía a retomar otra vez el tema y con los votos del Partido Popular que siempre defendió la postura de privatización del agua y con la sorpresa del Partido Socialista que apoyó esa postura cuando la había criticado y se había enganchado a la pancarta de en contra del no volvió a salir otra vez adjudicado el contrato a Aqualia. A partir de ahí nosotros como Izquierda Unida y con los dineros de la propia organización seguimos recurriendo diferentes temas con Aqualia hasta el último momento que se gastó la última bala por el último cartucho y hemos perdido y bien pues si hemos perdido no queda más remedio que aceptar la decisión judicial y empezar a andar. ¿Por qué ahora? No fue ahora sino fue en noviembre sencillamente porque en noviembre este ayuntamiento recibió el sanamiento de vallas es decir el principal ejecutor del sanamiento de vallas lo terminó y el ayuntamiento lo recibió. Ese sanamiento lógicamente el ayuntamiento no lo puede gestionar ya que ese contrato lo tiene contratado con la empresa Aqualia. Entonces automáticamente el mismo noviembre llamamos a Aqualia y le pasamos para que Aqualia reciba el sanamiento. Aqualia nos da un... eso se lo planteamos en noviembre y en enero Aqualia nos presenta una propuesta de mantenimiento de ese saneamiento porque lógicamente hay un coste es decir hay una estación de bombeo que hay que pagar la corriente hay que tener un mantenimiento un control de ella y lógicamente un mantenimiento y un control de todo el colector y eso tiene un coste. Entonces en enero nos presenta el coste de lo que supondría el mantener o el recepcionar ese colector por parte de Aqualia y nos da también el presupuesto de un proyecto que le habíamos pedido desde el grupo de gobierno que era el proyecto del colector terciario del cueto porque entendíamos que era un proyecto importante porque afectaba un número también importante de vecinos de vallas y como en las obras de inversión de la contratación de Aqualia iba el sanamiento de vallas entendíamos que eso iba a ser pagado lógicamente en función de esos 8 millones que había para gastos en inversión en el contrato y en ese sentido habíamos pedido a Aqualia que nos hiciera ese proyecto y en ese proyecto incluimos también el enganche de la estación eléctrica en el enganche eléctrico solicitar el enganche en hidroeléctrica porque como es lógico entendíamos que debía de salir de la inversión de Aqualia y no de las arcas municipales ya que esa estación de bombeo quien va a llevar el mantenimiento quien va a llevar el control y quien va a pagar la corriente es Aqualia por tanto no es de recibo que sea el propio ayuntamiento quien haga el enganche a nombre de quien de Aqualia no procede lo que procede es que sea la propia Aqualia quien solicita el enganche ya que ella va a ser la domiciliaria del recibo correspondiente del gasto de la luz y en ese sentido como entendíamos que no había más si decidimos traer esta propuesta ¿por qué? porque Aqualia al mismo tiempo que nos da el precio del presupuesto del proyecto del colector terciario y nos da el coste que ellos entienden que va a suponer el recibir por su parte el colector nos dice de palabra que no van a ejecutar ninguna obra nueva de inversión ni van a ejecutar ninguna obra recogida en el contrato ni van a recepcionar ningún sanamiento nuevo hasta no se solucione el tema que tienen pendientes de casi dos millones de euros millón y pico de euros que está pendiente por parte del ayuntamiento de recepcionar yo en ese momento en enero entiendo que tienen razón tienen toda la razón del mundo hemos perdido desde Izquierda Unida todos los contenciosos que teníamos con ellos excepto el primero y entendió que efectivamente ese tema hay que poner negro sobre blanco la realidad que hay en el tema de Aguario empezamos a trabajar en enero en febrero no pudimos hacer nada y en marzo presentamos la propuesta que era ni más ni menos que dejar sin ejecutar dejar liberado el dinero que correspondía al sanamiento de vallas y a pillarnos ya que uno estaba ejecutado por el principal el otro se estaba ejecutando y con ese dinero hacer frente a todos los trabajos realizados hasta ahora que tenían un super gasto habían costado más que lo que se había presupuestado y aquellas otras partidas que había mandado la comisión ejecutar la comisión de seguimiento y que no estaban contempladas en relación entonces en ese sentido entendíamos que había que liberar ese dinero para poder luego recicionar estas obras posteriormente y al mismo tiempo incluir en ese gasto después de liberar esas partidas el colector del puerto el colector del puerto porque entendíamos que iba a ser pagado con ese dinero bien todos sabemos lo que ha pasado lo hemos presentado parece ser que alguien ve cosas raras donde no las hay alguien entiende que es hora de enjuiciar a este gobierno y toma unas decisiones que yo creo que no benefician en nada sino que hacen es perjudicar a los vecinos con único interés político de dañar la imagen o el equipo de gobierno no hay más porque creo que no saca ningún beneficio para nadie bueno nosotros seguimos trabajando como es lógico y en este mes corresponde ya ya hemos liberado una cantidad de dinero corresponde recicionar las obras porque ya hay un dinero a nuestro entender liberado va todo junto aquí desde la técnica correspondiente recibe todas las obras se valoran se llega a acuerdo y se recepciona decir también que la propuesta está consensuada con Aqualia Aqualia es consciente de ella y está plenamente de acuerdo con ella aquellas personas que digan en este pleno o hayan dicho en la comisión que Aqualia no está enterada y que Aqualia no se verá miente así de claro miente es decir Aqualia está enterada y Aqualia está de acuerdo porque ha recepcionado las obras se ha firmado a todos y el proyecto y el presupuesto del cuento lo ha sido dado por Aqualia está enterada de todo siguiente plan es decir yo no sé si va a salir aprobado hoy o va a salir rechazado se haga lo que salga nosotros es decir este equipo de gobierno en el próximo pleno del mes que viene vendrá ya la recepción por parte de Aqualia de la obra de sanamiento de Bayas todo el sanamiento de Bayas porque nosotros hemos es decir si se ha aprobado se irá al pleno siguiente la recepción y si no se ha aprobado será con la misma postura más la recepción por parte de Aqualia de sanamiento porque si Aqualia no recibe el sanamiento de Bayas el sanamiento no se puede arrancar y nada más ¿alguna intervención? señor Quiñones nos contó una historia en la que aparecen unos datos ciertos y otros que se han omitido han perdido todos efectivamente menos el primero y por una mala interpretación en el que querían que todo el proceso se repitiera el de adjudicación el juez solo había reconocido que lo único que había que repetir era el pleno de adjudicación porque se había dado un informe con mucha premura de tiempo cosa que después se vio era así y todavía hay un contencioso perdiente de responsabilidad patrimonial en que la empresa pide 2,7 millones al ayuntamiento entre otras cosas por el retraso en la firma del convenio o del contrato de Aqualia que se aprobó por este pleno en mayo del 2010 y no se firmó hasta noviembre del hasta noviembre del 2011 vamos a suponer que la empresa puso objeciones en julio del 2011 pero desde mayo hasta julio desde mayo de 2010 a julio del 2011 no se firmó ese contrato con lo cual puede tener repercusiones económicas nuevamente para este ayuntamiento esas cuestiones también están en la historia y en la historia también está la lógica y la lógica dice la lógica dice y para eso hemos presentado todos los grupos de la oposición una moción que en un gobierno siempre cuando está en mayoría absoluta porque es conveniente y cuando está en minoría porque es imprescindible deberá de consensuar con todos los grupos políticos a ser posible y si no con alguno para tener mayoría política y en su caso con la empresa la modificación de un contrato como es el anexo de inversiones de un contrato en este caso el del agua y la lógica dice que si hay una comisión como es la comisión de seguimiento del agua en el que están todos representados todos los grupos políticos más el gobierno en mayoría absoluta más la empresa y más allá de disquisiciones legales de quién convoca y cómo se convoca porque en todo caso eso la resolvería nuestra moción la moción que hemos presentado la oposición puesto que dice que si hay que convocarla al pleno la pleno la convoca y el orden del día está muy claro la revisión de los anexos el anexo de inversiones del contrato si hubiera voluntad política se hubiera reunido por parte del equipo de gobierno para lo que parece lógico que es que se negocie tanto con la empresa como con los grupos de la oposición desde el punto de vista técnico desde el punto de vista político que es más importante la modificación de ese plan por supuesto el partido popular y seguro que todos los grupos de este ayuntamiento incluido lógicamente el suyo quiere que se haga el saneamiento de vallas el saneamiento de vallas el 90% está hecho solo falta ponerlo en funcionamiento falta por una módica cantidad de poco más de 2000 euros la contratación del servicio eléctrico y después el acuerdo sobre el sobre el mantenimiento bien eso es así y después faltan tres pequeños núcleos de población el cueto que está previsto con ese con ese proyecto y después la parte baja de la playa de Munielles y otras casas que hay al lado del otro núcleo que hay al lado del aeropuerto bien nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en que se haga ese y cuanto antes ese 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 proyecto del cueto lo que no estamos de acuerdo es de que se nos trate atropelladamente de que lo aprobemos y sobre todo no estamos tan de acuerdo cuando ustedes dicen que no lo va a hacer el principado y nosotros tenemos constancia que el principado ha hecho el proyecto ahora ya admiten que efectivamente el principado tiene el proyecto si tiene el proyecto y ya admiten de que si hay remanente que casi siempre lo hay lo va a ejecutar pues eso es lo lógico que lo haga el principado si hizo el 90% de vallas no se sabe muy bien porque los flecos que quedan pendientes no se van a hacer de hecho eso se presentó en su día ese proyecto que estamos ahora manejando aquí ese proyecto no lo hizo la empresa Aqualia para el Ayuntamiento Castrión lo hizo para el principado y el principado no quiso modificar el proyecto porque fue cuando surgió el caso el caso Marea etcétera etcétera y dijo no se modifica y de hecho también había una modificación de proyecto técnico para las casas de la parte de la baja de Munielles que ese no tenía coste y tampoco lo admitió por la misma razón sin embargo ahora lo está retomando y lo lógico será que complete el saneamiento de la localidad como hizo el 90% de ella y podríamos liberar estos 36.000 euros para otras actuaciones que falta hace muchos núcleos urbanos y rurales del consejo por tanto nada más lejos de nuestra intención y estoy seguro que de todos los grupos de esta corporación incluido el suyo de retrasar ese proyecto pero creo que las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con lógica y hacerlas bien y hacerlas con lógica quiere decir que un gobierno sobre todo cuando está en minoría debe dialogar y debe de acordar con los partidos de la oposición si puede ser con todos y si no por lo menos con uno que le dé mayoría para modificar el contrato y por supuesto con la empresa yo no voy a meterme porque me importa poco si la empresa está muy de acuerdo o muy en desacuerdo usted dice que están completamente de acuerdo hoy decía que estaba completamente de acuerdo en la recepción de las obras bien efectivamente la recepción de las obras son unas obras hechas tendría que estar de acuerdo recepcionarlas no sé si está tan de acuerdo en otras modificaciones que pudiera haber del anexo de inversiones en cualquier caso eso es una cuestión técnica y por eso como en esa comisión de seguimiento del agua está la empresa evitaríamos estos dimes y diretes de que si a ustedes les dicen una cosa si a nosotros nos dicen otra etcétera pero eso desde el punto de vista técnico desde el punto de vista político que es lo que nos compete es evidente que si ustedes no tienen mayoría que si ustedes no tienen mayoría tienen que negociar tienen que acordar tienen que dialogar es que yo si fuera alcalde y fuéramos mayoría absoluta trataría de negociar los grandes temas del ayuntamiento y esto es uno el anexo de inversiones por valor de 8,1 millones trataría de negociarlo y acordarlo pero es que cuando están en minoría eso que sería deseable cuando están en mayoría absoluta sería imprescindible sería imprescindible entonces creo que no estamos diciendo ningún dislate sino todo lo contrario cuando decimos que no hay voluntad política para acordar estas cuestiones no hay voluntad política para abordar estas cuestiones si se aprobara si se aprobara nuestra moción la de que presentamos los grupos de la oposición se podría poner en marcha inmediatamente el saneamiento que hay se podría poner sí, sí la voluntad política de reunir la comisión que se podría reunir mañana o el mañana no pero el viernes sí se podría reunir la comisión de seguimiento del agua y hacer una modificación del anexo de inversiones consensuado por el mayor parte de grupos políticos que creo que podríamos llegar a un acuerdo y por supuesto estando en la mesa presente en la empresa Qualia por tanto yo me parece que eso es la lógica me parece que eso es la lógica ahora ustedes piensan que no que la lógica es aprobarlo aquí después llevarlo a la mesa y bueno pues si la empresa está de acuerdo bien y si no tan bien y si los grupos políticos están de acuerdo bien y si no tan bien es evidente que hoy parece ser que por las circunstancias sorprendentes por otra parte de que faltan dos concejales de dos grupos de la oposición nuestro concejal es obvio que tenía que salir por cuestiones obvias parece que pueden sacar adelante este punto pero eso el que lo saquen adelante no quiere decir no quiere decir que la razón esté de su parte quieren decir que hoy coyunturalmente parece que pueden disponer de una mayoría suficiente pero vamos a pensar que es casualidad que la tengan pero realmente ustedes vendían hoy aquí seguramente la misma situación que vinieron en el pleno del otro día y dicen que en el próximo pleno si pierden hoy vienen igual no tienen la mínima no sé ya inteligencia decir no pues vamos a negociarlo previamente pero si es que es lo que cabe pero si no tienen mayoría ¿cómo no lo van a negociar? pero no ustedes al próximo pleno si no se aprueban esta lo traemos igual aquí pero ¿qué quieren? amedrentarnos ¿qué creen? ¿que nosotros nos vamos a dejar amedrentar? nosotros tenemos las cosas muy claras queremos el saneamiento de vallas queremos que lo haga el Principado prioritariamente y si no lo hace el Principado obviamente el PP será el primero que estará ahí para hacerlo pero debe de hacerlo el Principado y lo está contemplando y además en breve y sobre todo las cosas son como son las cosas son como son primero negociar acordar y después traerlo al pleno no traerlo al pleno a ver lo que pasa porque hoy a lo mejor de chiripa lo pueden sacar de chiripa lo pueden sacar pero creo que no es un comportamiento de un gobierno serio y que aboga por la estabilidad política nada más bien yo por responderle yo creo que el que no no sabe de lo que habla es usted en primer lugar si vienen los concejales de los otros grupos a nosotros no se nos comunica si van a venir o no y no se va a cambiar el pleno porque vengan o no vengan ustedes no saben si van a venir todos los de Izquierda Unida o no o sea que las casualidades para ustedes para empezar a nosotros nadie nos ha comunicado si aquel concejal viene o deja de venir el pleno se convoca y se supone que viene todo el mundo como siempre es su problema si les faltan concejales en segundo lugar mire yo no creo que no acaba de entender absolutamente nada de este tema hay un contrato que además hicieron ustedes en donde vienen ocho millones de inversiones que son por contrato y que no les vamos a pegar aquí la vuelta porque eso está firmado y aprobado y es obligación del contrato ¿qué ocurre? que dos inversiones de las gordas que iban en ese contrato que era el saneamiento de Pillarnoll y el saneamiento de Vallas que eran cerca de cinco millones de euros los realiza el Principado con lo cual hay que detraer esas dos inversiones de esas inversiones que había ofertado Aqualia y marcar otras por ese importe porque están obligados por el contrato a hacer ocho millones de inversiones y aquí yo creo que se confunden aquí se trata de detraer esas inversiones y de reconocer inversiones hechas por ustedes y bajo nuestro gobierno por obras que también mandó a hacer que no venían cargadas a ese plan de inversiones y que se hicieron pues de una manera no muy clara porque no se detrajo ningún dinero de esas inversiones para meter estas otras son inversiones que están ejecutadas y que la empresa está pidiendo que se recepcionaran y que se le tuvieran en cuenta y no se están marcando más inversiones más inversiones va esa parte de ese saneamiento de vallas nada más el resto del dinero queda por decidir que es lo que decidiremos con consenso si quieren y si no hay ningún consenso pues quedarán ahí para que lo decida el gobierno si ustedes lo aprueban y si no para el siguiente que venga pero aquí no diga usted vamos a buscar consenso ustedes van por aquí no 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 se están reconociendo obras hechas señores obras hechas que la empresa y la técnica municipal recepcionó no estamos marcando nuevas inversiones excepto esta de vallas y no es la comisión de seguimiento que su propio nombre lo indica la que decide las inversiones es este pleno y lo que usted propone en la moción ustedes tres que se ponen siempre de acuerdo a pesar de las diferentes se supone ideologías es ilegal ese punto y como usted hace así y todo lo que yo digo es mentira le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que diga si es el pleno el que decide o es la comisión de seguimiento o si primero hay que decirlo aquí y luego convocar la comisión de seguimiento y comunicarlo a la empresa así que por favor señora secretaria si nos aclara este punto de una vez por todas bueno la pregunta es un poco difusa la que se está haciendo quien decide las inversiones la comisión de seguimiento o este pleno bueno la comisión de seguimiento no yo lo lo que sí voy a señalar es que la comisión de seguimiento no porque lo diga yo que también opino esto sino porque la última sentencia que se que revisa la cuestión que es la sentencia de 376 barra 2012 si lo señala la comisión que se llama comisión de seguimiento que es la que se define como comisión de control y seguimiento dice la sentencia tiene su propio particular cometido que es la fiscalización e inspección de la gestión del concesionario y velar por el exacto cumplimiento de sus obligaciones respecto a los usuarios y al ayuntamiento es un órgano autónomo de vigilancia y de supervisión son esas sus funciones y hasta ahí es donde yo puedo llegar a decir sus funciones se limitan a esto es un órgano lo dice la sentencia tampoco podría ser de otra manera es un órgano colegiado de los previstos en el artículo 22 de la ley 30 barra 92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común cuyo régimen jurídico y su procedimiento se ajusta a las normas contenidas en el capítulo segundo título segundo de esta norma legal y aquí se pronunciaba la sentencia respecto al carácter que parecía que se podía opinar que si pudiese ser una comisión informativa municipal que es obvio y la sentencia lo señala con claridad que no lo es bien yo creo que por ese lado queda claro que no es una comisión que tenga poder de decisión simplemente es de seguimiento y control las decisiones las toma este pleno y después se convocará la comisión y se seguirá las obras y lo que se tenga que decir y el buen funcionamiento o malo etcétera pero no al revés como ustedes están empeñados y plantean y les da igual lo que diga una sentencia lo que digan los jurídicos exactamente ustedes siempre tienen razón siempre no es así señor Quiñones emplee otros argumentos ese no señor Tamar bueno yo prácticamente con la exposición que hizo el señor Quiñones que me parece totalmente correcta quería hacer unas puntualizaciones porque vamos a ver que yo sepa aquí nadie ha comentado que la comisión de seguimiento del agua sea un órgano decisorio simplemente lo que se ha comentado es que lo que creemos que no procede es que una inversión tan importante para el ayuntamiento como es las inversiones de Aqualia se nos lleve a una comisión de obras se nos tire un montón de papeles encima de la mesa y se nos diga esto es lo que hay nosotros lo que decimos es nosotros lo que decimos es simple y llanamente que tendremos que sentarnos todos a decidir que son las inversiones que queremos priorizar y que es interesante que la empresa esté también a disposición para que para que esos conflictos que ahora mismo están generados con la empresa que son 2,7 millones de euros porque se paralizaron las inversiones por ustedes en el año 2008 no vaya a generar un nuevo conflicto entonces a partir de ahí la comisión de seguimiento por supuesto que no tiene decisión pero la comisión de seguimiento es un foro en el cual nosotros podemos ponernos de acuerdo con la empresa para tomar digamos los acuerdos oportunos que lógicamente tiene que ratificar el pleno porque es el que tiene la potestad nadie ha dicho aquí a mí por lo menos yo no lo oí por eso me llama la atención la explicación la que ha solicitado porque la comisión de seguimiento está claro es de seguimiento pero si es verdad que no pasa absolutamente nada porque nos sentemos todos hablemos de las inversiones hablemos con la empresa y no generemos un conflicto y que a partir de ahí esas digamos negociaciones se trasplacen a un pleno donde realmente se toman las decisiones ejecutivas con esto la cuestión está en que nosotros por supuestísimo que estamos a favor de que el saneamiento de vallas esté funcionando lo que nos sorprende es que ya recibido desde noviembre del 2012 estando en abril simplemente por solicitar un enganche resulta que hay 80 90 o 100 vecinos que estén precisamente sin ese servicio no no usted se puede reír porque claro supongo que se ríe de todo porque lógicamente sabe que estoy diciendo la razón y entonces es la mejor manera de disimularla porque toda la perorata que nos dio al principio a mí me parece muy bien pero es que no nos falta el respeto la perorata la estará dando usted que no sabe ni de lo que habla no falto al respeto por supuesto que no sé lo que hablo yo nunca lo sé seguramente usted es el único lo sabe por eso yo lógicamente en mi prudencia digo que yo no insulto nunca a nadie digo que la perorata del principio es muy simple porque simplemente es coger solicitar el enganche y darles el enganche ya podía hacerse en 15 días y llevamos varios meses que no lo tienen es simple y llanamente por eso se hace la moción o se presenta la moción final porque todo lo demás es querer dar vueltas a una situación y dar justificaciones a una situación que desde nuestro punto de vista no lo tiene mire perdóneme señor Tamargo pero no escucha o no quiere escuchar ni desconoce por completo el contrato de Acualia lo desconoce es que no se molesta ni en leer los temas vienen aquí a tocar de oído o por lo que me dijo alguien no tiene ni idea ni escuchó al concejal cuando se lo está explicando ni nada de nada absolutamente y no estamos hablando de marcar nuevas inversiones excepto ese pequeño saneamiento estamos hablando de liberar el dinero de esas inversiones que ya está ejecutado y estamos reconociendo las inversiones hechas hechas no nuevas hechas y yo no me parece que una empresa que tiene un contrato sea la que decida o tengan que venir a una comisión a decirnos qué inversiones tenemos nosotros que hacer será el ayuntamiento el que diga qué inversiones son necesarias para el municipio no una empresa privada por favor señor Tamargo solo faltaba que nos mandara a la empresa qué inversiones tenemos que hacer yo no estamos marcando inversiones estamos reconociendo inversiones hechas inversiones que se hicieron tanto por parte del Partido Popular cuando gobernó como las que mandó la concejala de obras en la anterior legislatura reconociéndoselas nada más señor Galán bueno yo en parte estoy de acuerdo con con lo que dice la alcaldesa es el tema de las inversiones que se hicieron y no se pagaron es cierto que no hay resoluciones que hizo la alcaldía y que hay que pagar completamente de acuerdo no hay nada que decir pero yo no estoy de acuerdo es que por qué se liberan los tres millones de saneamiento de de pillarno y de vallas sabiendo de que va a haber en vallas quederán pocas pero en pillarno puede haber muchas zonas que pueden quedar sin saneamiento y a ver qué tirar estas inversiones yo lo diría que por qué no se sacan solamente la parte que hay que pagar que son 477.000 euros y respecto al saneamiento del cueto yo puedo decir aquí que lo va a hacer el principado bueno lo iba a hacer además confirmado que me han confirmado que lo iba a hacer ahora si lo meten aquí lo va a sacar pues entonces el principado no lo hará por supuesto lo que intentaremos será que intentaré hacer que haga otro tipo el otro parte señor Galán voy a hacerle una pregunta y voy a hacérsela muy clara sí vale a mí me ha recibido la señora consejera me ha dicho literalmente que no está presupuestado y a no ser que a final de año quede algo de dinero si queda se va a hacer por lo tanto o usted me miente o la consejera del partido socialista está mintiendo la alcaldía le voy a contestar a eso no no una de dos no lo voy a contestar no 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 me conteste porque yo me he entrevistado con la consejera entonces le dice a algún concejal de la oposición porque es de su partido le dice una cosa y a la alcaldesa que representa este municipio le dice la contraria yo mañana voy a pedir la demisión de la señora consejera así que claro entonces usted estuvo en una reunión para la ronda norte con los alcaldes en Oviedo para eso estuvo esa reunión y fuera esa reunión le hizo la pregunta a la consejera a la cual la consejera usted ha cogido por sorpresa porque no sabía si había dinero o si no se iba a hacer esa fue la contraria que le dio no señor porque delante de mí cogió el teléfono y llamó a quien tenía que llamar y le dijo que no que no estaba presupuestado y que lo único esperar a final de año si quedaba algo de dinero vale yo le digo no vale no 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 yo le digo que hay y después el delegado de obras habló con el jefe de obras de la consejería y le dio exactamente la misma respuesta que se me dio a mí una de dos o no hay seriedad en su gobierno y en su consejería o no sea que jugamos porque a la alcaldesa de un municipio se le dice una cosa y al delegado otra y después al concejal de la oposición de su partido otra muy bien yo mandaré que pida explicaciones izquierda unida en Oviedo que se le despida yo le digo que se le despida el proyecto lo va a hacer lo está haciendo aquí alguien miente y entre ustedes anda el juego y el saneamiento del cuento lo iba a hacer el principado ahora bueno si esto lo sacan adelante al principado van a ahorrar 36.000 euros de todas maneras no se preocupe si tienen dinero a final de año hay otros dos pequeños proyectos para vallas si ya lo sabe vale nosotros vamos a poner dinero municipal o va a cargo de la empresa Aqualia usted se está de acuerdo acaba de decir que las obras hay que reconocer las hechas vale son treinta y poco mil más euros este saneamiento hasta cinco millones que se quitan de inversiones de Aqualia queda muchísimo de dinero para las acometidas que queden hacer en la zona de Pillarno si es que quedan sin hacer vale de todo se vaya pero es que usted le quita le quita precisamente esa partida en concreto de Pillarno y de vallas pero mire voy a ir más allá la semana pasada llamé a la consejera debido a su insistencia y me dijo que aquí alguien tenía algún mal entendido eso tiene que solucionar la consejera no yo bueno pues entonces no se lance a asegurar algo que parece ser que no eso lo dice usted que no pero bueno yo digo lo que me han comentado vale y que tiene su palabra más valor que la mía yo no sé no no escuto yo digo lo que me han dicho a mí también iban a hacer las aceras de aquí a las chabolas yo lo que digo es al día siguiente las elecciones sacar esa parte que se debe de esas inversiones que hay ahí y pagar lo que se debe que por supuesto que pagar no mire yo de momento confío o debo de confiar en la palabra de quien representa una consejería me parece de todas maneras volveremos a pedir explicaciones y espero que rectifique si la contestación es la que es por supuesto por supuesto pues si no la que va a pedir la dimisión de la consejera soy yo porque está mintiendo a un municipio y a su representante señor Garrido bueno yo creo que en el tema de la comisión de seguimiento con las aclaraciones que hizo la secretaria yo creo que quedaron claras no obstante yo creo que todas las conocemos es decir la comisión de seguimiento tiene unas funciones muy claras velar por el control del contrato y nada más yo creo que en el tema de las inversiones es decir los ocho millones que figuran en el contrato yo creo que debe quedar ya muy claro que quien tiene las competencias en ese tema es decir ese dinero del ayuntamiento es decir no es dinero de Acualia y los ocho millones de euros que figuran en inversiones en el plan de inversiones del contrato son ocho millones de euros del ayuntamiento no son de Acualia Acualia cogió ese contrato en función de que daba ese dinero al ayuntamiento había otra empresa que ofertaba y tenía otras ofertas por lo tanto ese dinero es del dinero del ayuntamiento por lo tanto como el grupo de gobierno esta minoría quien tiene que decir que se hace con esos ocho millones es este pleno no Acualia este pleno y este pleno me imagino que los 21 representantes que estamos aquí en representación de todos los vecinos de Castrillón velará por los intereses de este ayuntamiento y velará por los intereses de los vecinos de Castrillón y lógicamente los de la empresa ya tendrá gente me imagino suficiente preparada para que vele por sus propios intereses sin que de ninguno nosotros tengamos que hacer defensa de esa empresa ya sabe defenderse sola no obstante sigo diciendo la propuesta que aquí se trae está al 100% consensuada con Acualia negociar hombre a mí me extraña algunos planteamientos que figuran aquí yo en la comisión informativa del otro día teniendo en cuenta que la documentación se les pasó a ustedes tres o cuatro días antes de la comisión cuando se recitó si ya sabían de que se iba a tratar en la comisión iba al tema en la comisión les dije hombre aquí no se plantea nada no se plantea ninguna inversión nada más que una de 30.000 euros y luego hablaremos de ella y lo único que se plantea es reconocer que hay una obra ejecutada otra en ejecución y con lo cual ese dinero hay que liberarlo segundo hay unas obras hechas que somos conscientes todos de ellas y que hay que reconocerse las Acualia y hay que reconocerlas en función de que se libere dinero porque hasta ahora no había nada liberado por lo tanto esas obras no se podían reconocer en el momento que se libera un dinero esas obras se puede hacer el ayuntamiento frente a ellas por lo tanto era un tema que entiendo poco había que negociar obras realizadas que hay que reconocer obras realizadas que hay que sacar ese dinero porque ya está ejecutado o en ejecución y el tercero era un tema que sigo diciendo era el tema del colector terciario del cuento como les decía antes no entra en funcionamiento el colector porque se solicite el enganche a hidroeléctrica porque aunque el ayuntamiento vaya a hidroeléctrica y solicite el enganche la estación esa de bombeo alguien la tiene que arrancar y no la va a ir a arrancar este concejal ni la va a ir a arrancar ningún trabajador del ayuntamiento la tiene que arrancar un técnico de Acualia y la tiene que hacer arrancar mantener un control de ella y un seguimiento de esa estación de bombeo y es Acualia quien tiene que pagar como en el resto de estaciones de bombeo de todo el saneamiento de Castellón quien tiene que pagar la corriente y es Acualia quien tiene que hacer porque podemos arrancar y al día siguiente reventar la tubería que no es descartable entonces tiene que lógicamente Acualia hacerse cargo y les dije Acualia he dicho de palabra porque lógicamente y si quieren fiarse de mi palabra se fían y si no vayan ustedes a Acualia y pregunten lógicamente esto por escrito Acualia no lo puede escribir es decir Acualia no puede poner sobre el papel en el ayuntamiento diciendo que se niega a recepcionar una obra nueva que se niega a hacer partidas de inversión en tanto y cuanto no se solucione el tema que tiene pendiente pero lo han dicho así no vamos a recibir ningún saneamiento nuevo entre ellos el de Valles lógicamente a eso se estaban refiriendo ni vamos a hacer ninguna obra de inversión nueva la del Cueto que no esté recogida ni siquiera las que están recogidas hasta siempre y cuando no se solucione el tema que tenemos pendiente que son casi dos millones de euros un millón y muy largo de euros y yo lo entiendo que tengan esa preocupación y en función de eso echamos a andar dialogar yo les dije allí mire si el problema que tienen ustedes con relación a este grupo de gobierno es el tema del Cueto lo sacamos no hay ningún problema yo me reúno con los vecinos les explico lo que hay que no hay posibilidad de llegar a consenso con ustedes por el tema del Cueto y lo sacamos les dije allí y si tenemos que reunirnos mañana viernes porque la comisión fue el jueves reunirnos todo el viernes reunirnos el sábado y el domingo hasta el pelo de lunes no hay ningún problema nos reuníamos pero no no era ese el tema tampoco entonces si no es el tema del Cueto porque yo entiendo que es una obra prioritaria en el sentido que afecta a un número importante de vecinos y seamos razonables hay una realidad los presupuestos generales del Principado están a información pública en el BOPA cualquiera que entre en el BOPA puede mirar los presupuestos generales del Principado de Asturias no figura ninguna partida para saneamiento de vallas ninguna por tanto es mentira no estaba recogido pero bueno como había esa inquietud yo efectivamente llamé al director general no al encargado al director general oiga hay este problema este ayuntamiento no tiene constancia ninguna y nosotros queremos arrancar ese saneamiento y hay un núcleo importante de vecinos que están afectados y que nos gustaría si es posible solucionar este tema y me dice mire es verdad es verdad y se lo dije en la comisión anterior no en esta de este mes se lo dije ya en la anterior es verdad estamos haciendo el proyecto estamos haciendo el proyecto del cuento para dejar una estantería porque queremos tener una serie de proyectos pequeñinos que podemos encargar directamente sin falta sacar a concurso si al final en noviembre y diciembre hay remanente ¿vale? y dije bueno pero como nosotros en vallas hay otros dos pequeños proyectos sin ejecutar podemos ejecutar este y si hace falta y hay remanente a final de año tiene muchas posibilidades si quieren invertir en Castrión hacerse cargo de los otros dos proyectos o de los proyectos que quedan pendientes en Pillarno porque en Pillarno lo único que se recoge es el saneamiento principal el colector principal queda mucho para hacer en Pillarno para invertir si hay si tiene sobrante mucho ¿vale? entonces yo le dije no, no le aconsejo palabras textuales del director general que si tienen posibilidades lo acometan eso fue las palabras textuales del director porque no hay ninguna garantía que nosotros podamos acometer y como es un núcleo importante de vecinos yo personalmente no voy a decir a los vecinos que esperen a noviembre y diciembre a ver si el principado hay dinero o no y a lo mejor no lo hay porque todavía no se sabe lo que puede pasar en Pillarno igual tienen exceso y tienen que recurrir al remanente para poder entrar en algunas modificaciones en Pillarno por lo tanto yo no me atrevo a decir a los vecinos del cuento que esperen a ver si el principado tiene remanente noviembre y diciembre o no y si tengo una cosa clara si había dos millones de euros largos para saneamiento de vallas ¿por qué no se pueden coger 30.000 euros para ese saneamiento en concreto y arrancamos ya lo que es el enganche hidroéctrica y arrancamos ya el colector general de una vez por todas con este presupuesto ¿por qué no? si estamos hablando de 30.000 petas que no es tanto yo entendía que no hubiera ningún problema que no tiene que haber ningún problema porque yo estoy convencido que todos estaríamos de acuerdo en ese tema dialogar es que yo entendía que dialogar negociar ¿qué? la recepción de las sobres van a negar si ustedes están en contra de la recepción de las sobres yo creo que no reconocer la mayor es decir negar la mayor no es cierto que el saneamiento vaya si está hecho habrá que quitarlo no es cierto que el saneamiento de pillar no lo están realizando habrá que quitarlo porque si no se quitan esos dos saneamientos no se pueden recepcionar las sobres porque no hay dinero entonces habrá que quitar de la relación de obras que están en el contrato habrá que quitar un número de obras determinadas por ese importe y no quitamos ninguna el quitarla supone que no se van a hacer una serie de obras que algún vecino pueda estar interesada en ellas algún vecino tenemos que quitar esos dos saneamientos para que quede un dinero para poder recepcionar estas obras y luego veremos que la única inversión que pedimos de este grupo de gobierno era la del cueto era la del cueto si ustedes tienen ese problema lo quitamos pero no invertimos no proponemos ninguna inversión ya veremos posteriormente una vez que a cuál recepciona el saneamiento de vallas qué inversiones se van a hacer y ahí estaremos todos y señor Galán si tiene que quedar algo para si hay algún problema en Piano pues se deje quedan tres millones y pico liberados y si este pleno entiende que hay que dejar dos millones para Piano pues lo dejamos pero lo decidiremos después ahora no toca eso no estamos hablando de eso estamos hablando de liberar un dinero que está ya uno un trabajo hecho y el otro en ejecución estamos hablando de eso y estamos hablando de recepcionar unas obras que ya están ejecutadas a dos años estamos hablando de eso y luego queda un tema que es verdad la única inversión que proponemos el cueto la quieren quitar ese es el tema las quitamos si ese es el tema si ese es el inconveniente no dialogar sí dialogar a este grupo de gobierno y a este delegado no ha venido ningún partido de la oposición hacerle ninguna propuesta ni en la comisión callaron la boca reservaron el pleno ni después ni antes es verdad que estamos sin minoría y lo sabemos pero prima el diálogo o prima entre las fuerzas políticas o prima los intereses de los vecinos yo creo que prima los intereses de los vecinos sobre todo cuando la propuesta que se hace es correcta lo único que más podemos admitir la crítica yo lo admito no hemos dialogado claro que no pero ustedes con nosotros tampoco sí han dialogado entre ustedes hombre para eso sí tienen tiempo entre ustedes han dialogado se han reunido con Izquierda Unida nadie ha solicitado ninguna reunión para nada entre ustedes sí lo han hecho entre los tres partidos de la oposición y hay una propuesta están negociando entre ustedes y haciendo de gobierno paralelo entre ustedes pues gobiernen hoy sale usted otro día este fin de semana diciendo que se ofrece como alternativa bueno pues háganla tengan la valentía háganla gobiernen y si no no hagan como el perro terreno ustedes ni comen ni dejan comer si no quieren gobernar no tienen capacidad de gobernar o no llegan a consenso lo que deben permitir el gobierno de este grupo político porque es el bien de los ciudadanos de Castrillón y lo que están haciendo ustedes no están mirando por los intereses de los ciudadanos de Castrillón están mirando por sus propios intereses quieren aprovechar estos temas para denigrar a Izquierda Unida rebajarla y hacerla incompetente a otros ciudadanos pero no tienen ninguna ningún planteamiento serio y político para oponerse nada más que no hemos dialogado y porque no hemos dialogado porque el equipo de gobierno no dialoga van a pagar el pacto los vecinos del cueto de Bayas o Acualia porque si no se aprueba esto quien no tiene las cosas negro sobre blanco es Acualia que si podrá también si quiere ir a vía judicial a reclamar daños y perjuicios y Acualia no va a recepcionar el sanamiento de Bayas no se engañe si no se soluciona esto Acualia no arranca sanamiento señor Tamargo no arranca sanamiento por mucho que vayamos nosotros a hacer un enganche quien arranca las bombas quien se hace cargo de eso Acualia no mientras que no se solucione esto Acualia no se hace cargo compañero y quien tiene que decidir sobre los 8 millones que hay de inversiones es este pleno no Acualia este pleno todos nosotros por lo tanto les digo oiga además les lo dije en la comisión de Alaguar sí hombre de aquí en adelante el próximo pleno corresponde cederse a la Acualia que la Acualia si aprobamos esto no va a tener ningún problema en recepcionar el sanamiento sin arrancarlo yo me imagino que si se aprobase en este pleno a últimos de mayo primeros de junio el sanamiento podría estar funcionando casi seguro porque Acualia estaría de acuerdo y lo recepcionaría sin ningún problema pero si no pues me matemos que será en junio julio agosto septiembre o ya veremos cuando arranca sino eso el pleno siguiente sigo diciendo sería la recepción por la Acualia de este sanamiento y en pleno subseguientes será aquellas obras que este pleno considere que debemos meter o no porque a lo mejor el señor Galán tiene razón y todos estamos de acuerdo con él ya que hay que dejar todo el dinero para el sanamiento de pillarnos ya lo decidiremos cuando llegue y yo les haré propuestas a ustedes y espero que ustedes hagan propuestas que quieren hacer con esos tres millones y pico de euros yo creo que ese es el tema ahora bien si ustedes quieren castigar a los vecinos castíguenos porque los de este grupo somos muy malos y no vamos a picar a sus puertas nosotros picaremos a sus puertas cuando consideramos que debemos hacerlo que tengamos temas que de verdad hay que dialogar y lo hemos demostrado en este pleno viene algún tema se ha hecho pero yo creo que en este tema concreto del sanamiento de vallas y del tema de Acualia es que es poner negro sobre blanco lo hecho ya no lo que se va a hacer lo que se va a hacer negociaremos y este concejal no tiene ningún comento en negociar lo que se va a hacer lo hecho está hecho turno de réplica brevemente mire señor Garrido usted siempre tiene la tendencia a decir que ustedes defienden los intereses de los vecinos y el resto del mundo es decir el resto de los grupos políticos defienden los intereses electorales suyos bien a cualquier persona mínimamente inteligencia sabe que en la vida no hay ni buenos ni malos ni blancos ni negros sino una amplia gama de grises ustedes ustedes defienden los intereses de los vecinos sin ninguna duda desde su óptica y nosotros y el resto de los grupos políticos también los defendemos desde nuestra óptica esa es la diferencia entre ver el mundo con un ojo o verlo con los dos mire dice usted que es que nosotros nos ponemos de acuerdo y como ustedes no nos ponemos vamos a ver un gobierno que está en minoría y que necesita dialogar y acordar es él que se tiene que dirigir al resto de los grupos ¿cómo voy a ir yo a decirle oiga Garrido señor Garrido que es que nosotros quisiéramos negociar esto? pero eso es absurdo quien tiene que tomar la iniciativa es siempre el gobierno es siempre el gobierno usted lo decía antes lo decía antes no, no van a gobernar ustedes por nosotros no, no, son ustedes gobierno y deben de ejercer el gobierno efectivamente y quien tiene la iniciativa de gobernar y de proponer negociaciones son ustedes y nosotros tenemos muchas aportaciones hay que hacer hay saneamientos que están contempladas en el anexo pero que se pueden que pueden mejorar Orbón, Romadorio el colector el lavanda en Santiago del Monte el estudio de la mejora del saneamiento de Salinas el colector de la calle de la libertad para mejorar el abastecimiento del funduro expansión del Villar Vallín hay muchas cosas que meter nosotros queremos acordar acordar entre todos si es posible ese plan de inversiones que es una de las cosas más importantes que el Ayuntamiento de Castellón dice no es que nosotros hemos dialogado con el del Garten y bien y les va a salir bastante bien a pesar del retraso y de todas las cuestiones que ya hablaremos de ese punto pero esto lo consideramos una anécdota o sea que el plan de inversiones de Aqualia que por cierto y solo como apostilla me acuerdo que una de las primeras intervenciones aquí como portavoz del Partido Popular fue recordar que ese plan y ese contrato que era tan malo en el plan de inversiones recogía el saneamiento de la zona sur y de vallas y me acuerdo que el antiguo concejal coordinador de Izquierda Unida y también concejales de Izquierda Unida me dijeron mentira mentira eso no está contemplado en el anexo de inversiones bueno es obvio es obvio tan obvio como ahora lo van a retirar porque lo ha hecho un principado que estaba contemplado luego eso era otra de las bondades del contrato del agua por tanto es así quiero decir no juegue quiero decir yo hombre me considero bastante bueno en general con mis compañeros pero hombre tonto tonto creo que no soy llevo en política unos cuantos años no empiece con estas historias no es que le sacamos el saneamiento de vallas para ir a vallas y decir mire que malos son los del partido popular el resto de la oposición que es que no quieren hacer el saneamiento que si queremos hacer el saneamiento de vallas ahora lo que está claro y está aquí un representante del partido socialista el portavoz que gobiernan en Oviedo y además que ustedes lo apoyan es la cuestión paradójica ustedes en Oviedo apoyan al partido socialista del gobierno y está diciendo que lo contempla el principado y dice usted no, pero si total son 30.000 euros de no sé cuántos millones señor Quiñones vaya tres millones porque es más de lo mismo estuvieron hablando ustedes en el primer turno todo el mundo habló libremente no me interrumpo acabo ahora pues venga ya bien, entonces en economía ya se lo dije muchas veces hay lo que se llama costes de oportunidad es decir el dinero sea poco o mucho que se dedica a una cosa se pierde para otra dice no, es que no son fondos municipales claro, no son fondos municipales pero son de Aqualia que es lo mismo en el fondo si lo va a hacer el principado pues ahorremos ese dinero para invertir en otras cuestiones y ya digo si no lo hiciera el principado que lo debe de hacer y por lo menos hay una constancia de que lo va a hacer el Partido Popular sería el primero que estaría el primero para que se hiciera entonces con fondos con fondos del anexo de inversiones por tanto no 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 hagamos historias y no contemos cosas raras y finalmente ya para acabar lo de la famosa mesa de contratación comisión de seguimiento del agua en el punto cuarto de la moción que se debatirá en el último del pleno dice convocar de manera urgente en un plazo máximo de 15 días la comisión del agua para proceder a la regularización del contrato de concesión del mismo y el establecimiento periodo de convocatorios de dicha comisión es decir ahí no existe no existe ningún punto que diga que la comisión del agua tiene que adjudicar determinadas obras ni aprobar en absoluto en absoluto no sé quién inventó esa cuestión porque nosotros no lo decimos obviamente la modificación de un contrato corresponde al pleno hasta ahí llego hasta ahí llego y llegamos todos pero no no vengan aquí a sacar cosas raras la comisión del agua sería el foro natural en el que estamos el gobierno la oposición y la empresa para acordar las inversiones que entre todos veamos convenientes y traerlas al pleno y aprobarlas todos si es posible juntos eso sería en mi pequeño entender lo lógico para ustedes no parece que sea lo lógico bien cada uno explica las cosas como como quiere pero las cosas son como son en ningún momento nosotros hemos dicho que la comisión del agua tuviera que aprobar lo que tiene que hacer el pleno simplemente es un foro ideal de posible acuerdo entre los grupos políticos y en su caso también contar con la opinión de la de la empresa en este cuazo Aqualia mire no sé qué parte no entiende que no estamos marcando ninguna inversión nueva excepto ese pequeño saneamiento que estamos reconociendo las obras que hicieron entre otros ustedes y que la empresa ya ha recepcionado a ver si lo entiende que no me maree la perdiz diciendo que aquí no negociamos las inversiones que no sé qué que estamos reconociendo obras hechas y mire negociar yo estuve en la oposición iba a negociar con el gobierno cuando a mí me interesaba sacar algo para los vecinos de Castrillón no se me caen los anillos por ir a picar a la puerta del que está gobernando y decirle señor si quiere el voto para esto lleve esto otro también para estos vecinos y si no vaya a preguntarle al anterior alcalde hombre si era así o no era así pero usted va de señorito por la vida usted hay que ir a verlo al trono usted no puede venir a hacer una propuesta porque como es oposición usted no puede hacer propuestas esa es su manera de entender la oposición ¿con quién contaron ustedes para privatizar a pocos meses de las elecciones el servicio del agua sin haberlo además llevado en su programa electoral engañando a todos los vecinos de Castrillón de aquella ¿con quién contaron ustedes? ¿qué mayoría tenían? la que le dieron tres transfugas después así de fácil ¿votos a favor? bueno veremos con lo que lo apruebe pero yo no estoy privatizando ni traicionando mi programa electoral cosa que ustedes está demostrado que hacen siempre y lo vemos todos los días ¿votos a favor? 8 Izquierda Unida ¿votos en contra? 5 PP 2 PSOE 2 PSOE y 2 Foro abstenciones 5 PP perdón 2 PSOE 2 PSOE y 2 Foro abstenciones una no ha escrito son 8 votos a favor 9 votos en contra y una abstención queda rechazada la propuesta sí señor Pozo buenas tardes a a todas y a todos mi abstención es igual que en el pleno anterior que también me asube porque sí que creo que es una recepción no son inversiones nuevas pero todavía tengo la pequeña duda esa del tema de la inversión de la actualidad si al final pues va a hacerse cargo el Principado no va a hacerse cargo el Principado en el momento que tenga más claro el tema de la inversión pues posiblemente modificaré hacia un lado hacia otro el tema del voto bien yo lo siento por los vecinos de de Bayas y lo siento por cómo dejan ustedes el Consejo está muy satisfecho muy sonriente esa es la manera de hacer política del Partido Popular a la cual la vemos todos los días siguiente punto expediente 749 barra 2013 alteración de la calificación jurídica de la finca registral 60.467 inventario S021 este asunto fue dictaminado por la Comisión informativa se incorpora José Antonio continuo el asunto fue dictaminado por la Comisión informativa especial de cuentas Hacienda y Patrimonio con fecha 24 de abril de 2013 que emite un dictamen de cuya propuesta voy a dar voy a dar cuenta al pleno la propuesta de acuerdo es la siguiente se propone alterar la calificación jurídica de la finca de propiedad municipal inscrita en el inventario de bienes con el número S121 desafectando la del dominio público y quedando calificada como bien de carácter patrimonial al objeto de cumplir con la finalidad prevista en la parte expositiva y se refiere a una razón de oportunidad en relación a la alteración de esta calificación jurídica en el marco del convenio urbanístico entre el convenio entre el Ayuntamiento de Castrillón y la mercantil Aldelgarten para la protección medioambiental de la zona dunar de la playa de Salinas el Espartal que a continuación se verá en otro de los puntos del orden del día en segundo lugar como cuestiones de orden se plantea el sometimiento del procedimiento de información pública por periodo de un mes de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable con la previsión de que de no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública se considerará aprobada definitivamente la alteración mencionada quedando facultada a la alcaldía para la recepción formal de la misma ¿alguna intervención? ¿Votos a favor? Una línea expediente 307 barra 2013 propuesta de suscripción de convenio para la protección finca S.A. U.A. 5 dictaminada la propuesta por la comisión informativa de urbanismo infraestructuras y vivienda en fecha 25 de abril de 2013 se somete a conocimiento plenario el dictamen de la comisión cuya propuesta señala lo siguiente se propone autorizar el convenio urbanístico entre el ayuntamiento de Castrillón y Aldegarten S.L. para la protección de la actual finca S.A. U.A. 5 de Salinas en el Espartal según el texto que se incorpora como anexo a este dictamen y se incorporará al acuerdo en su caso en segundo lugar disponer la publicación del correspondiente anuncio de conformidad con lo previsto en la normativa vigente autorizando a la alcaldía para la formalización en su caso del citado convenio una vez suscritos se publicará en el BOPA procediéndose a su remisión al Principado de Asturias en los efectos de incorporación al registro público de planeamiento y gestión urbanística de Asturias con la notificación por supuesto a los interesados en el expediente Palabras Sí Sí Nuestro partido va a votar a favor de este convenio porque desde 2008 que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo inapelable de reconocer los derechos edificatorios a la entidad o a la sociedad al delgarte en propietaria de los mismos en unos terrenos del Espartal anexos a la última zona edificada vimos que la mejor solución tanto desde el punto de vista medioambiental porque no se podía evitar construir en una zona próxima a la playa como desde el punto de vista socioeconómico turístico e incluso para las arcas municipales porque se evitaba una posible indemnización y sobre todo si se ejecutaba un proyecto previsto por la sociedad que era la construcción de 208 viviendas más un hotel balneario pues tendría el correspondiente buena repercusión para las arcas municipales con la recaudación de los impuestos correspondientes el IBI el IAE etcétera y sobre todo se crearía empleo y se dinamizaría el sector aparte de la construcción temporalmente el turístico que veo una falta hace en el concejo y en la comarca entonces siempre estuvimos a favor de este convenio fuimos acusados durante mucho tiempo de fomentar la especulación y de ser unos depredadores del medioambiente pero al final parece ser que no estábamos tan descaminados cuando defendíamos la explorar la permuta de esta parcela por otra municipal que se encuentra delante de la primera balsa de Jarosita de Asturiana entre ella y la carretera de San Juan con el fin de permutar esas fincas de manera que el ayuntamiento se hiciera con la propiedad de la que estaba por delante de la carretera hacia la playa que era propiedad del Garten y el del Garten se hiciera con esta y en ella se construyeran alrededor de 200 viviendas sobre 20.000 metros cuadrados que se van a construir y un hotel spa sobre 14.000 metros cuadrados construidos aparte de de construirse un carril bici que correrá por parte de la sociedad en el tramo que queda ahora pendiente que iba por lindero más o menos de su propiedad ¿no? entonces consideramos que es un un buen un buen convenio nosotros lo que lamentamos es que en este tiempo desde 2008 hasta aquí se haya perdido tanto tiempo se hayan tenido que gastar en temas jurídicos en algún informe que se pidió posteriormente etcétera y sobre todo los costes de oportunidad en este caso serían de que en aquel momento había una bonanza económica con lo cual iba a ser mucho mejor la operación seguramente generar más plusvalías yo no voy a entrar tanto ya en otras cuestiones porque evidentemente yo no estaba en ese gobierno que los que estaban en ese gobierno lo saben parece ser con certeza de las de las cuestiones que como aportaciones iba a incluir el principado en un posible convenio en ese momento el principado posteriormente se allanó es decir se desentendió el tema dijo que se llegara a un acuerdo pero dejó el ayuntamiento solo en su responsabilidad a costas nunca estuvo realmente implicado y quedaba el ayuntamiento frente a esa posible ejecución de sentencia del reconocimiento de los derechos edificatorios entonces creemos que por todos esos motivos es positivo lamentamos la pérdida de estas cuestiones la pérdida de tiempo y el que ahora obviamente ahora estamos en un momento mucho más complicado desde el punto de vista económico para ejecutar este tipo de operaciones así y todo nosotros siempre somos coherentes se nos dio la oportunidad de negociar y participar en las negociaciones y así lo hicimos fuimos coherentes desde el principio hasta el final nunca hemos cambiado de posición para nosotros sería muy fácil a lo mejor pues bueno cuando si fuéramos de otra manera cuando estábamos en la oposición y no se llevaba a cabo el convenio pues pedirlo y cuando se lleva a cabo el convenio o excluirnos del mismo de la responsabilidad o ir poniendo pegas en el camino para después desentendernos porque bueno pues porque podía haber grupos como los ecologistas u otro tipo de grupos que no les gusta mucho el convenio nosotros somos serios y rigurosos y nosotros decíamos sí antes y decimos sí después participamos en las negociaciones y vamos a aprobar el convenio porque consideramos que es lo mejor para Castrillón y nosotros que a diferencia del señor portavoz de Izquierda Unida a diferencia de los que defienden los intereses de los vecinos y los que defendemos otros los intereses de los partidos nosotros creemos que todos los grupos en esta cámara defienden los intereses de los vecinos ya digo cada uno desde su óptica pero nosotros somos coherentes y rigurosos en nuestras posiciones y si en 2008 en contra de muchas personas llamándonos especuladores llamándonos corruptos llamándonos de todo depredadores del medio ambiente defendíamos esto ahora lo seguimos defendiendo porque consideramos que es la mejor manera de defender los intereses de Castrillón ya digo desde el punto de vista medioambiental porque se evita la construcción en primera línea de playa desde el punto de vista de las arcas municipales porque se evita una posible indemnización y sobre todo se refuerzan los ingresos municipales a través de los impuestos tanto de las viviendas como del hotel balneario desde el punto de vista socioeconómico porque se potencia el turismo y desde el punto de vista del empleo porque se potencia el empleo por tanto vamos a votar que sí sin ninguna duda de que esta es la mejor opción lo que lamentamos es que no se hubiera hecho en su momento pues como se suele decir mire me alegro que diga porque le voy a leer una providencia a ver si la recuerda la coherencia y lo que siempre quisieron y trabajaron por ese no sabe lo que voy a leer todavía no sabe lo que voy a leer o sea que no me conteste ya mire providencia examinada la petición formulada por don José Antonio Rubio Baizán en escrito tal tal de 20 de diciembre de 2006 sobre solicitud de formalización del convenio urbanístico en que se recoja permuta de terrenos de la unidad de actuación S.A.U.A. 5 por terrenos municipales procédase a su archivo comunicándoselo al interesado 8 de junio de 2007 José Duarte Ría Frecha concejal delegado de urbanismo del Partido Popular ¿no? no había sentencia del supremo era una constitución todavía en disquisición la sentencia del supremo de septiembre de 2008 le interrumpí yo a usted le interrumpí le interrumpí bien esto por un lado ese era su interés archivo bien segundo las famosas indemnizaciones sentencia del tribunal superior de justicia ratificada en el supremo que no hubo no se llegó a juzgar puesto que el principado se allanó y se retiró de la defensa del monumento natural dejando al ayuntamiento a los pies de los calvallos ¿por qué? lo tendrán que explicar muy bien el principado ¿por qué no defendió su propio monumento natural? debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ardelgarte en SL y de urbanización y desarrollo de la playa de Salinas declarando primero la disconformidad al derecho de la resolución impugnada y su anulación es decir que le devuelven los derechos edificatorios se lo reconoce a la propiedad y segundo desestimar la petición de indemnización solicitada aquí anduvieron anduvieron siempre con el cuento unos y otros interesadamente en la enorme indemnización que iba a haber que pagar la enormidad de millones de euros aquí está la sentencia ellos lo pidieron y se les denegó así que menos lobos caperucita como se suele decir y menos mentiras porque anduvieron con la indemnización y con el jaleo y la alcaldesa que mala es porque es la más mala del mundo mundial pero aquí el tribunal les deniega la indemnización yo puedo decir que se tenía que indemnizar con 30 con 50 con 100 pero me remito a lo que dijo la justicia ¿vale? pleitos mire señor mío estos dos pleitos fueron de la empresa contra el principado la cuota costas etcétera no contra el ayuntamiento el único que pusieron al ayuntamiento y no se lo puso el ayuntamiento a ellos está aquí del estudio de detalle y lo perdieron fue denegado lo perdieron ellos no nosotros ¿eh? ellos así que menos lobos también y menos difamarme ¿eh? porque yo puedo demostrar las cosas con papeles y con sentencias no como ustedes lo perdieron y el recurso y otro por otra vía es el que precisamente ahora se suspendió para llegar a este acuerdo ¿y por qué? porque no había seguridad jurídica para ninguno por eso vino la empresa a negociar porque la empresa tampoco tenía la seguridad de ganarlo al 50% podía ganarlo el ayuntamiento o podían ganarlo ellos al 50% y por eso se hace este convenio ¿y por qué? porque aquí todo el mundo fue de rositas y le dejó la patata caliente al ayuntamiento de Castillo quien tenía que haber defendido esto era el gobierno del Principado en aquel momento en manos del PSOE después un año en manos de Foro y ahora otra vez en manos del PSOE y aquí nadie defendió nada al contrario se allanaron se allanaron y ahora si si hubieran ganado este pleito que está en suspenso si no hubiéramos llegado a este acuerdo ahora sí si ellos hubieran ganado a lo mejor teníamos que darles una indemnización ahora sí pero no antes no antes que aquí están las sentencias no antes por lo tanto como le gusta decir a usted o a alguno de aquí ya no me acuerdo quién ye están poniendo el carro por delante las vacas porque sentencia no hay con las famosas indemnizaciones super millonarias hasta ahora lo único que se pronunció el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo es que no había lugar a la indemnización y este ayuntamiento no les puso ningún pleito este ayuntamiento les denegó el estudio de detalle con un informe de la técnica que sobrepasaban lo que podían hacer con una alegación de demarcación de costas diciendo que invadían el deslinde y punto y alegando las leyes medioambientales porque que yo sepa los valores naturales de esa parcela para haber sido declarada por el principado monumento natural no desaparecen porque se le reconozcan unos derechos edificatorios los valores naturales por los que fue declarado monumento natural su link su cepa etcétera siguen ahí siguen ahí porque el principado no los defiende pregúntenselo a ellos pregúntenselo a ellos tamargo bueno en este tema nosotros vamos a apoyar también la permuta porque aunque considerando que tendría que haberse realizado en su momento por las probabilidades que se podrían generar a veces el tomar las decisiones tarde pues supone que uno el convenio no es exactamente el que tenía que ser o el ideal pero es el peor de los males el mejor de los males con relación a varias cosas que he escuchado aquí yo entiendo que hay determinado tipo de cuestiones que son digamos no correctas del todo vamos a ver este expediente viene en el año 2000 y durante bastante tiempo hubo sentencia sobre sentencia se pierde dos veces en el tribunal supremo y llega un momento en el cual la empresa tiene reconocido sus derechos urbanísticos cediendo una parte lógicamente al Pola a costas y entonces es en ese momento cuando en el 2008 ellos representan el estudio de detalle y yo creí entenderle a usted que la técnica municipal había dicho que bueno que invadía una parte de costas etcétera etcétera y yo creo recordar que ese expediente o ese informe decía que todos los defectos porque era una aprobación inicial eran subsanables y que se podían presentar luego la subsanación para su aprobación definitiva con lo cual como ocurre en la mayoría de los proyectos cuando uno tiene algún defecto en el proyecto simplemente lo subsana y automáticamente sigue en un funcionamiento o tramitándose de manera normal luego con relación a la cuestión medioambiental bueno yo sigo manteniendo y nosotros lo vemos así porque desde todas las perspectivas que estuvimos consultando nos han dicho que el ayuntamiento se estaba rogando unas competencias digo no soy juez y por lo tanto nosotros nos informamos con técnicos que tampoco lógicamente no tienen por qué tener el total la razón que solo correspondían al principal por delegación a partir de ahí es cuando realmente la empresa dado que se le niegan los derechos certificatorios que tiene reconocidos es cuando puede reconocer o puede pleitear precisamente por la indemnización que considera oportuna por el lucro cesante que deja de obtener no sé si son 16 18 3 o 7 millones pero es a partir de ese momento 2008 no tiene nada que ver ni con el 2005 ni con el 2007 ni con ninguna cuestión de ese tipo por lo tanto llegado a esta situación la verdad es que me congratulo y por todas las reuniones que tuvimos porque fue la primera vez desde que llevo a la corporación que tuve la sensación de que las cosas se estaban haciendo con una cierta sensatez en la cual estamos participando todos participaba la empresa y estamos llegando a acuerdos limando las pequeñas diferencias que había entre unos y otros a partir de ahí pues nada simplemente digo que para mí era un tema que me preocupaba para nosotros nos preocupaba muchísimo desde el principio dado que había tres o cuatro cuestiones tres o cuatro expedientes en el ayuntamiento que nosotros consideramos que podían ser muy perjudiciales para las arcas del ayuntamiento y este parece que va en vías de solución y por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar y votar a favor un pequeño detalle un pequeño detalle hay una frase que usted ha dicho que me gusta mucho y es que resulta que Foro está ocho meses en el Principado y parece que es el culpable de todo lo del mundo mundial porque no le dio tiempo ni a respirar y resulta que ahora siempre parece Foro por todos y no tuvimos tiempo ni a respirar cuando nos dejen tiempo ya demostraremos que no que están equivocados tuvieron el tiempo que consideraron necesario hasta que nos hicieron pasar por otras elecciones y otra convocatoria de elecciones si no saben gobernar en minoría y llegar a acuerdos como dicen ustedes pues haberse buscado la mayoría amigo yo es la fuerza que le dieron a ustedes los asturianos si no fueron capaces de con su de la casa de la que provenían con el PP de juntarse o llegar a acuerdos pues desde luego Izquierda Unida se abstuvo hasta en los presupuestos cosa que no hacen ustedes aquí para dejarles gobernar de todas maneras yo le digo que aquí el único auto que hay sobre el recurso lo ganó el ayuntamiento por mucho que usted diga del estudio de detalle y demás y yo sí le recomendaría que no sé si lo leyó la anterior propuesta de convenio que había aquí a ver si aquello se le podía llamar siquiera convenio y lo poco que se cubría al ayuntamiento en todo como ahora pasa al contrario con este el ayuntamiento se cubre bien las espaldas en este convenio de todo lo que pueda surgir allí y de cualquier vicio oculto de la parcela etcétera 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 cosa que antes ni se mencionaba con lo cual sí que podía haber una enorme responsabilidad y económica del ayuntamiento señor Galán y luego usted señor Garrido bueno desde el partido desde el grupo de unidades socialistas estamos de acuerdo con la permuta que quede claro de acuerdo con la permuta lo que estamos de acuerdo es con las partidas de compensación que lo comenté en la mesa de su día respecto a las provalías yo quiero recordar que hay una sentencia por supuesto que hay una sentencia sobre la posibilidad de edificar estas personas o esta empresa en esta parcela también es cierto que no hay nada de subvencionar de que se recibe una subvención ni mucho menos porque no puede haber una indemnización cuando no se prohíbe de edificar mientras no se puede edificar no hay subvención no hay indemnización en fin en aquel en el 2007 no me recuerdo en aquel convenio donde el principal estaba de acuerdo la empresa estaba de acuerdo el PSOE estaba de acuerdo y el PP incluso me parece que estaba de acuerdo había unas indemnizaciones unas compensaciones por ejemplo recuerdo que era la finca que ahora tiene ahora que pasa propiedad municipal la ley de costas costas en su día no la compraba por 3 millones de euros recuerdo también que en ese convenio había un polideportivo para salinas recuerdo también que les correspondía el por ciento de la de la renovación que hacían y las plusvalías suponían no como ahora claro que aquí eran otros tiempos más de 5 millones de euros claro ahora nos encontramos en este convenio con unas plusvalías de un millón ciento y algo en el cual dice que se compensan con los beneficios de naturaleza medio-mental que suponen la preservación de la zona duro de espartal y por otra con los beneficios de los índoles socioeconómicos derivados de la futura inversión por la generación de actividad económica de empleo y un carril bici bien yo aquí y esta negociación lo que hizo el ayuntamiento fue regalarle la finca se regaló terreno a no ser que solamente hay 177 millones que es la diferencia de valoración de un suelo a otro pero la pluralidad se la regalamos porque nos diga que nos diga que por la creación de empleo y actividad económica y el mantenimiento medio-mental que con eso cubren yo no sé yo no entiendo cómo es posible hacer aceptar esta esta conversación porque el tema medio-mental faltaría más que una empresa que esté instalada dentro de un o alrededor de un momento natural no conserve el tema medio-mental me parece absurdo y respecto a la creación de empleo vamos si un hotel no va a tener empleo yo no sé no entiendo esta parte no entiendo y luego hay otro problema que tenemos aquí ahora mismo esta zona donde se van a estar estos está dentro de pola y hay que desafectarlo sin embargo te das cuenta que sin embargo en el punto anterior siempre vamos la recalificación de la parcela porque estamos de acuerdo que se permute pero aquí yo creo que va a traer más problemas de los que pensamos yo voy a repetir yo la compensación por valías a esta empresa se le perdona todo todo no pregunto a los vecinos cuando tengan que pagar la pulvalía de una finca que me digan que le digan que por el tema ambiental que les perdona la pulvalía yo la verdad que no lo entiendo no lo entiendo bueno me parece igual y luego hay otra cosa que me llama atención que la evaluación que hizo la técnica en octubre de 2012 hay una diferencia de un millón más de euros es decir hice un calco de dos millones y medio y ahora resulta que tenemos un millón 110 mil euros hizo esa pregunta y me dicen que es que por el coeficiente lo llaman el coeficiente de gastos generales incluidos la financiación y la gestión la verdad que tampoco lo entiendo por favorecer a esta empresa lo que hacemos es subir este coeficiente que por supuesto es un dividendo y aumenta el valor o la pulvería que tiene que cobrar el alentamiento yo creo que este convenio la denunciación de este convenio no fue la más acertada no fue la más acertada porque se puede haber hecho esto en el 2007 porque para hacerlo lo podemos hacer en el 2007 con un beneficio para este ayuntamiento yo calculo más de ocho millones de euros más de ocho millones de euros y nos encontramos que en este momento en el 2013 hacemos lo mismo que viene más criticado de que si la zona está contaminada que se haga la empresa a cargo del terreno también hay informe de principado que no están contaminados los terrenos la verdad la verdad que yo no entiendo la anotación de este convenio yo que no le entiendo es a usted está desde el primer momento en las reuniones en la negociación le parece todo perfecto está de acuerdo no dice nada y bien no perdone ahora estoy en el uso de la palabra yo y ahora se descuelga con esto en la última reunión hubo que decirle hasta que se fijara que un coeficiente era 0,40 y otro era 0,42 que cambiaban las cifras hubo también que decirle si se incorpora a la señora Rosel que cambiaba la valoración porque se les daba menos suelo y se les permitía la edificación abierta a tres para que ocupara menos suelo y un poquito más en altura por eso cambiaba pero no parece que no tal pero yo mire yo no sé si sueña usted o que nos viene a contar yo tengo aquí el convenio pasado por el principado anterior y por favor son cuatro hojas y media y yo si quieren lo leo aquí a ver dónde aparece la indemnización a ver dónde aparece que costas nos da tres millones que el principado nos da cinco que un polideportivo en Salinas es más aquí en este convenio se les daba la finca entera municipal entera no se protegía el ayuntamiento si aparecía cualquier vicio oculto de contaminación de lo que fuera nada de frente cargaba el ayuntamiento al día siguiente metían las palas suelo contaminado indemniza el ayuntamiento por dar una licencia en suelo contaminado los metros de equipamiento público que ahora hay equipamiento público según este convenio se lo regalábamos pasaba a ser equipamiento privado no no ahora hay también equipamiento público señor mío lea al convenio por favor lea al convenio si no le importa entonces mire a mí no me venga aquí a contar historietas porque si queremos hablar también sabemos que se hicieron calicatas que luego nunca llegó el resultado ah las tiene usted me parece muy bien que las tenga usted y no las tenga la alcaldía pero se hicieron en el año 2007 2008 quedaron en pasarnos los resultados y si la alcaldesa no llama al director general de urbanismo el señor Morales que ya no está desgraciadamente no le dice por teléfono que mejor metemos en el convenio lo que tenemos que meter para protegernos de la contaminación en ese suelo como de otras cosas y aquí se les da una parte de la parcela lo mínimo posible en este convenio anterior que usted tanto defiende se les daba entera entera y sin ninguna protección y sin ningún nada era un brindis a la empresa y entregárselo en bandeja y a mí lo que me tiene que explicar usted es por qué se allana el principado y se desentiende de esto qué intereses hay o había qué es lo que pasó por qué no defiende su monumento natural por qué no lo pelea por qué no lo compra la administración del estado por qué no lo compra el ministerio esa finca por qué no lo compra costas bueno compraron otras por el resto de España no aquí y es más fácil la patata caliente para los vecinos de Castrillón para el ayuntamiento así gobierno yo también así es muy fácil balones fuera balones fuera y esto es lo que hay un convenio ustedes saben los meses que llevamos con este convenio las vueltas legales para darles forma y todo esto lo tiene que pasar por el consejo consultivo si no me equivoco y por el consejo de gobierno con lo cual si hay algo que no está bien ahí lo van a decir si esto lo hacemos pasar por cualquier órgano de esos vamos no pasa ni del registro siquiera ni el registro nos lo registran ustedes saben muy bien los meses que llevamos con esto para atarlo todo para hacerlo como se tiene que hacer con toda la legadidad posible por supuesto que está el Pola pero también aquí estaba en el Pola también aquí y el Principado estaba de acuerdo en este convenio y decía que no había ningún problema que lo sacaban del Pola ahora va para ellos si quieren el convenio ahí está pero por parte del ayuntamiento se ha hecho todo lo que se ha podido que es que antes no estaba en el Pola pues estaba exactamente igual entonces vamos hombre y yo si quieren lo leo entero si tienen paciencia para que vean que cuatro hojas eran y a ver donde están los millones señor Garrido si a mi la verdad me sorprende me duele me sorprende y me duele el debate que generamos en torno a un tema en teoría de acuerdo a las dunas no me duele porque parece que solo nos fijamos exclusivamente en hoy sin tener en cuenta lo pasado y sin tener en cuenta el futuro es decir solo miramos por las valías para ahora intereses económicos sean para una empresa o sean para el ayuntamiento ahora y no nos preocupa y nadie está hablando de un sistema dunal que lleva millones de años construirse y que en cuestión de unos meses la mano del hombre lo va a destruir eso parece ser que no interesa a nadie y defendiendo ese sistema dunal todo y digo todo porque pretendíamos defender las dos partes no una parte sino las dos el sistema dunal completo tanto la zona izquierda dirección San Juan como el Pinar zona derecha dirección San Juan desde este gobierno pretendíamos desde un momento defenderlo todo porque entendíamos que era interesante y porque entendíamos que eso es el futuro o una gran parte futuro y ahí si de verdad hay intereses muy grandes a largo plazo hoy recibiremos un dinero unas plusvalías que en cuestión de un año año y pico dos años desapareció y desapareció también el sistema dunal o parte del sistema dunal y eso a mí me preocupa es decir que tengamos discutamos más y tenemos que haber sido antes o haber sido ahora en función de unas plusvalías mire nosotros jugamos hasta el último momento luchando por conseguir que no se edificase en ese sistema dunal y quedamos solos y yo desde mi postura personal y representando a este municipio seguiré haciendo lo mismo porque ustedes juegan con ventaja porque hubo hubo una sentencia judicial que se ha pronunciado en contra de la postura de ayuntamiento que era una postura argumentada técnicamente y con bastantes posibilidades de ganar perdimos y si hubiésemos ganado y si este ayuntamiento hubiese ganado se perdió que le dieron el derecho de edificación pero fue el principado no nosotros bien no no el juicio que ganaron la empresa con el principado con el principado correcto que eso hubiese sucedido si el juez se hubiese pronunciado a favor de la postura del ayuntamiento pues que no se hubiese construido en ninguno de los dos sitios y hubiésemos salvado el sistema dunal por lo tanto ustedes hoy están criticando jugando con ventaja jugando con ventaja porque hay una sentencia pero nosotros seguimos creyendo que hicimos lo correcto por defender los interés de los castellunenses de los asturianos y de toda España en defensa de un sistema dunal que es muy importante mantenerlo se ha perdido y no queda más remedio que cogerse a lo que hay pero y todos reconocen que el convenio este es lo menos malo pero ¿es lo más justo? yo creo que no yo creo que no es lo más justo yo creo que lo más justo era hubiese salvado el sistema dunal entero y como mucho aplicar lo que ha dicho la justicia esa empresa que construye donde corresponde en su terreno lo ha dicho la justicia lo que sucede que en este país ni la justicia es ciega ni es ciega ni tiene la balanza equilibrada la justicia tiene los ojos muy abiertos y la balanza inclinada siempre en el mismo sentido en que todos conocemos esa es la realidad y después otros gobiernos que tienen otras responsabilidades como el gobierno del estado o de la nación y el gobierno del principado se han llamado andana parece ser que los temas naturales que todo aquello que existe en cualquier municipio de España deben defenderlo exclusivamente los ciudadanos que residen en sus cercanías y el estado y el principado cuando ven las cosas difíciles se largan se largan y que lo defiende a quien quiera y después nos lamentaremos seguimos apostando por lo de siempre seguimos apostando por ladrillo creemos que es más interesante y no entendemos que eso es pan para hoy hambre para mañana por eso yo entiendo que la verdadera aquí a mí me da pena vamos a firmar este convenio lo defendemos porque no queda otra mal menor mal menor correcto pero me da pena me da pena porque no fuimos capaces en esta región de salvar un sistema de unar que como os dije cuesta muchísimos millones de años el construirlo y una parte de él va a desaparecer para poner unas viviendas que se pudieran construir en cualquier parte del municipio que hay que terreno suficiente con mucho menos valor natural y que luego generaciones futuras que van a venir de castrionenses no van a conocer ese pinar ni ese sistema de unar tal como está ahora es una pena y esperemos que seamos capaces de rectificar si alguna vez alguna corporación como puede haber sido a su día de castrion cuando probó un plan de urbanismo donde se contemplaba hay una urbanización que la justicia que venga posterior reconozca que por un error de alguien aunque sea una corporación no puede estar condenado en el futuro una generación y generación y generación por lo tanto nosotros votaremos a favor pero por lo menos con el sentimiento mío particular de muy mala gana de muy mala gana y con un desasosiego tremendo porque nos cargamos medio sistema de unar señor Quiñones bien voy a ser muy breve claro todo lo que dice el señor Garrido es cierto quiero decir la alcaldesa sacaba unos papeles de que el PP ponía objeciones a una cuestión como el convenio firmado en su día en 2006 yo lo dije bien claro es que la sentencia del supremo inapelable se produjo en 2008 en 2006 todavía no había sentencia inapelable una vez que hay una sentencia inapelable del supremo pues es lo que hay hay unos reconocimientos los derechos certificatorios y hay que jugar en ese campo de juego y jugando en ese campo de juego pues esto es la mejor solución posible ya digo que es lamentable que no se hubiera hecho en su momento porque se hubieran seguro conseguido más compensaciones pero bueno quiere decir se produce ahora y nosotros igual que lo apoyamos en 2008 a partir de que salió la sentencia se dictó la sentencia del tribunal supremo pues lo apoyamos lo apoyamos ahora porque en la vida hay que yo creo que hay que ir con dos máximas aparte de los blancos y negros y la amplia gama de grises que dije antes lo mejor es en envigo de lo posible quiere decir lo mejor casi nunca se puede obtener hay que mejor hay que obtener lo posible dentro de lo posible lo mejor posible y esto es lo mejor posible dentro de lo que se puede hacer todos nos gustaría que a lo mejor no se construyera ningún sitio de las dunas aunque también hay que decir que también esta corporación y lógicamente para proteger unos derechos de una factoría muy importante que crea mucho empleo en Castrillón y que no podemos renunciar a ella pues también se autorizaron unas balsas de jarosita que también impactaron bastante en el sistema dunar pero bueno a veces no se puede ser puro toda la vida en todo momento y en todos los sitios entonces en estas circunstancias creo que es la mejor solución posible creo que en ese sentido debemos de de estar satisfechos lamentar lo que se pudo haber conseguido y no se consiguió pero bueno en este momento el conseguir esta permuta pues es bueno porque se permite preservar el sistema dunar que está mejor conservado porque está claro que lo que está detrás de la carretera ante la balsa de jarosita la carretera no es precisamente una de las zonas más conservadas aunque pudiera considerarse el sistema dunar que es un sistema dunar por otra parte sui generis porque una duna una duna la característica de la duna es su movilidad si hay una carretera por el medio pues difícilmente se puede mover pero bien creo que es bueno al final que lleguemos a este acuerdo lamento también que no se haya producido por unanimidad como parecía desde el momento en que se entreablaron las negociaciones pero bueno nosotros estamos convencidos de que estamos optando por la mejor solución posible en estos momentos si yo por cerrar señor Quiñones y comprendo que lo desconozca porque no estaba aquí pero dice el borrador de convenio que se archiva si usted recuerda aquí ya estaba la sentencia del superior de justicia de acuerdo el principado lo que hizo fue poner un recurso de casación al tribunal supremo para ganar tiempo mientras a ver si se formalizaba este convenio que luego no es que el supremo ratifica es que se hallanó el principado en el supremo se hallanó no es que el supremo juzgara es que se hallanó entonces esta sentencia ya estaba y dice literalmente el señor consejero manifestó reiteradas veces su conformidad estando pendiente de determinar el procedimiento que seguirá la cuota para poder formalizar dicho acuerdo y proceder a manifestárselo al señor alcalde sin que a pesar del tiempo transcurrido lo haya hecho es decir estaban pendientes de ver como lo hacían para tal y el recurso al supremo el principado se hallanó y se iba a llanar era ganar tiempo para ver si mientras con el alcalde de aquel momento realizaban este convenio de esta manera nada más que por aclarar las cosas si señor Galán hablando de ese último del allanamiento el principado fue al contencioso porque quiso meter esa finca dentro del monumento natural y ese juicio lo perdió lo perdió y lo que no va a hacer el principado es si compra esa finca como dice usted que vale 26 millones de euros de donde el principado saca 26 millones de euros si tiene un presupuesto de 4.000 eso por un lado no vamos a ver señor Galán no mienta esa finca estaba dentro del monumento natural ya era monumento natural no es que el principado quisiera meterla es que ya era monumento natural no 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 en el plan general en el plan general del ayuntamiento de Castrillón es suelo edificable está en el plan general no está dentro del monumento pero bueno bueno pero bueno vale respecto vamos a ver no le permito que diga algo que no es cierto esa finca entera era monumento natural vale vale el supremo el superior le reconoce los derechos edificatorios el principado se allana después en el recurso de casación al supremo y saca esa parte del monumento natural a ver si sabemos de lo que hablamos usted me dice de que como está calificado ese terreno esa finca pero vamos a ver señor Galán no sabe distinguir lo que es una calificación urbanística de lo que es la calificación medioambiental como un monumento natural vamos a ver un monumento natural si no dejamos edificar ahí hay que expropiar esa finca hay que expropiar la finca o se la van a regalar usted o principal esa finca hay que expropiarla vamos a ver hombre vamos a ver vamos a ver mediante sentencia del tribunal superior de justicia de Asturias de fecha 19 de diciembre de 2008 quedan fuera del ámbito del monumento natural los terrenos de referencia quedan fuera por lo tanto estaban ¿no? vuelvo a repetir esa finca no dejen no me lo repita yo lo tengo en lugar usted puede decir lo que quiera esa finca para poder meter para que fuese el monumento natural hay que expropiarla hay que expropiarla pero que pero que barbaridad está diciendo como lo dirá usted pero que barbaridad está diciendo oiga por favor señor Galán un poco de seriedad seguimos respecto a la contaminación del suelo ¿entró en registro el 29 de 12 por este ayuntamiento? ¿entró en registro? ¿el qué? ¿contaminación del suelo de la parcela ubicada en la playa espartal? no, no, no eso que tiene usted ahí es lo que pidió la empresa que mandaran al ayuntamiento sobre si estaba en el inventario de suelos contaminados o no pero son las calicatas que se realizaron de otra manera y usted lo sabe igual que yo eso es la certificación del registro de suelos contaminados son dos cosas muy distintas está bien aquí dice informe sobre sobre suelos de una parcela de Salinas principal de Asturias claro lo que yo le digo sí claro por favor respecto a los 3 millones de euros que usted dice respecto a los 3 millones de euros que usted dice que es mentira usted en el 2 de octubre de 2007 que estuvo en Solviedo y estuvo usted y estuve yo en aquella mesa el director de costas nos ofreció 3 millones de euros para esa finca ¿o no es cierto? no, no es cierto ah, no es cierto no, no es cierto vale con eso ya terminamos ya porque está mintiendo a este pleno de este caso está mintiendo sí, no era monumento natural también miento vale está claro está clarísimo señor Galán yo no sé a quién se lo ofrecieron a mí no a mí no votos a favor 8 Izquierda Unida 2 Foro 1 No Ascrito 6 Partido Popular votos en contra 3 PSOE ¿tiempo? vale 2 segundos de receso a comenzar el pleno a renaudar la sesión rogaría silencio por favor retomamos en el punto número 9 expediente 490 barra 2006 gestión de la unidad 11A de Salinas resolución de alegaciones y aprobación del reparto de cargas para la ejecución del área de urbanización a completar 11A de Salinas el asunto fue dictaminado por la comisión informativa de urbanismo infraestructuras y vivienda con fecha 25 de abril de 2013 que propone al pleno la adopción de un acuerdo que resumidamente voy a leer en primer lugar se propone admitir a trámite y estimar o desestimar las alegaciones que fueron presentadas al acuerdo plenario de 28 de julio de 2011 de aprobación inicial del reparto de cargas a la liquidación provisional según a continuación se señala respecto a las alegaciones formuladas por una Isabel Rabanillo José María Fernández González Francisco Javier Fernández Álvarez Vicente Granel Solís José Rodolfo Suárez Fuentes y Enrique Miguel Martínez que se unifican por una cuestión de identidad de objeto se propone admitir a trámite y desestimarlas por carecer de objeto ya que en el acuerdo de aprobación provisional del nuevo reparto de cargas de liquidación para la ejecución del área de urbanización a completar 11a de salinas respecto a la que se alega no se incluye en coincidencia con el objeto de la petición formulada en las alegaciones en el reparto de los costes de urbanización a ninguno de los alegantes todos ellos propietarios de parcelas incluidas en el ámbito de actuación por adquisición a la mercantil Montescarrio SL respecto a las alegaciones formuladas por promoción externa tarna SA y construcciones García Varela SL se propone la admisión a trámite y estimación de la alegación de ambas alegaciones presentada reconociendo efectos del reparto de las cargas de la liquidación previsional de la citada unidad a las obras ejecutadas y soportadas por las citades mercantiles con posterioridad al acuerdo de aprobación del reparto de cargas anulado por sentencia 150-2010 las cargas se corresponden a una urbanización de la calle peatonal que comunica la avenida del Campón con la orilla del río Raíces por un importe de 60.960,03 euros en los porcentajes de participación señalados en los informes técnicos municipales correspondiendo a la promoción externa SA el 37,18% y a construcciones García Varela el 62,82% en relación a las alegaciones formuladas por promociones y construcciones Castrillón SA se admite a trámite se propone admitir a trámite y estimar parcialmente la alegación presentada e incluir en el reparto de cargas de liquidación provisional para la ejecución del citado área el importe de 202.699 euros como gastos de urbanización soportados a efectos de obtención de licencias de uso y ocupación de edificio en el expediente 8.288 por la mercantil Procasa cuya ejecución ha quedado acreditada en los informes técnicos sobrantes en el expediente y reconocida por la corporación en el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 18 de agosto de 2008 respecto a las alegaciones formuladas por Carmen Fernández Velasco Zapico se propone admitir a trámite y desestimar estas alegaciones en base al criterio establecido en el auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo de 28 de diciembre de 2011 que entendió correctamente fijados de homogeneización de contenido idéntico a los recogidos en el acuerdo respecto al que se alega igualmente se desestiman las alegaciones de referencia respecto a la pretensión de tramitación conjunta del presente procedimiento con el de expropiación para la ejecución de viales pues el procedimiento ante el que nos encontramos no es una reparcelación sino el reparto de los costes de las obras necesarias para la urbanización de un ámbito previamente reparcelado cuya gestión dio lugar a las parcelas del propietario alegante que tiene la obligación de costear la urbanización en segundo lugar se propone aprobar en base a las alegaciones admitidas un nuevo reparto de cargas en la liquidación provisional para la ejecución del área de urbanización a completar 11a salinas según los cuadros que se unen como anexo y que reproducen el informe técnico de 18 del 4 de 2013 siendo los gastos de urbanización a repercutir de carácter provisional y a buena cuenta de lo que resulte de la liquidación definitiva en tercer lugar se propone la apertura de un nuevo periodo de información pública con publicación del presente acuerdo en el Bopa tablón y edictos y periódico de gran difusión en el Principado de Asturias así como la concesión de audiencia a los interesados de conformedad todo ello con lo previsto en el artículo 151 del Trotuas ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito votos en contra abstenciones 6 Partido Popular 2 Foro 3 PSOE Queda aprobado Siguiente punto expediente 1323 barra 1995 rectificación de linderos en la unidad homogénea 111 del polígono 4 de Piedras Blancas El asunto fue dictamenado igualmente por la Comisión Informativa de Urbanismo Infraestructuras y Vivienda celebrada el 25 de abril de 2013 con la propuesta que resumidamente pasó a exponer y se somete a acuerdo plenario lo que se propone es la rectificación de un error material apreciado en la parte expositiva del acuerdo de pleno de 28 de octubre de 1996 de forma que donde dice enajenar 50 metros cuadrados destinados a vincularse a la parcela de referencia catastral 99-74-006 perteneciente a Benigna González García según expediente de reparto de cargas a Celestino García Fernández debe decir enajenar 50 metros cuadrados destinados a vincularse a parcela de referencia catastral número 99-74-007 perteneciente a Celestino García Fernández según expediente de reparto de cargas ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad Siguiente punto expediente 805-2013 Grupo Municipal Socialista Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal FAC Moción por la solicitud de acometida eléctrica para funcionamiento del saneamiento de la parroquia de Vallas ¿Se ausenta José Antonio? Sí, María Esther ¿Alguien va a defender la moción? ¿Alguien va a defender la moción? Bien, voy a dar lectura a la propuesta de acuerdo que contempla la moción En primer lugar se propone en primer lugar se indica se insta a la alcaldía del Ayuntamiento de Castrillón o en su caso a la Junta de Gobierno a que con carácter urgente se solicite la acometida oportuna a la compañía suministradora de energía abonando los costes de las mismas con cargo al remanente de tesorería del Ayuntamiento En segundo lugar autorizar el pago de dicha solicitud con cargo al remanente para sufragar los gastos de dicho enganche Voy a disculparme voy a empezar leyendo exposición de motivos porque si no carece de sentido lo que estoy lo que estoy diciendo Bien, bueno Conocido que el saneamiento de la parroquia de Vallas ha sido concluido en agosto del año 2012 y que en noviembre la Consejería de Medio Ambiente lo cedió al Ayuntamiento de Castrillón sin haber sido puesto en uso dicho servicio cuya inversión neta supuso 1.785.500 euros en adjudicación y está siendo inutilizado obligando a los vecinos de la parroquia al uso de sus fosas sépticas sin motivo y con el coste consecuente para ellos sabiendo además que esta infraestructura está pendiente de una inversión ridícula consistente en la solicitud de acometida eléctrica para su funcionamiento que depende de este ayuntamiento titular por cesión de dicha infraestructura los grupos municipales SOE PP y Foro de Ciudadanos PAC proponen al Pleno del Ayuntamiento de Castrillón la aprobación de los siguientes acuerdos en primer lugar instar a la Alcaldía del Ayuntamiento de Castrillón o en su caso a la Junta de Gobierno a que con carácter urgente se solicite la acometida oportuna a la compañía suministradora de energía abonando los costes de las mismas con cargo al remanente de tesorería en segundo lugar autorizar el pago de dicha solicitud con cargo al remanente para sufragar los gastos de dicho enganche en tercer lugar ceder el mantenimiento de dicha instalación según los pliegos de las bases de la concesión para el correcto funcionamiento del mismo y en cuarto lugar convocar de manera urgente en el plazo máximo de 15 días la comisión del agua para proceder a la regularización del contrato de concesión del mismo y el establecimiento periódico de convocatorias de dicha comisión Palabras Señor Tamargo Bueno en parte esta moción está relacionada con un punto anterior que ya estuvimos debatiendo reiteradamente y es que nosotros en este punto consideramos que vamos que es muy sencillo el problema que nos acomete y que a mí me llamaba la atención el hecho de que bueno lo que dice la moción que terminó en el mes de noviembre sin embargo esté sin servicio ese saneamiento cuando la inversión es mínima entonces en aras de la simplicidad se ha planteado una moción simple y llanamente para que todo el mundo la entienda que no tiene ninguna trascendencia es simplemente autorizar como dice la propia moción a la alcaldía e instarla para que lógicamente solicite la cometida oportuna ceda esa instalación a la compañía concesionaria en este caso a Qualia y lógicamente todo ello con cargo al remanente y luego posteriormente como el conflicto se deriva todo de que la comisión del agua a pesar de que judicialmente hay que convocarla no se convoca nosotros en el pleno lógicamente pedimos que se convoque de manera urgente en el plazo de 15 días para proceder a la regulación del contrato de concesión del mismo y que este contrato no sea una digamos proposición unilateral por parte de Izquierda Unida sino consensuada por todos los grupos políticos como ya está debatida lo suficiente durante un punto anterior creo que no hay más explicaciones que el interés único y exclusivo que tenemos en este caso los grupos de la oposición es simple y llanamente que se haga el enganche ya nada más no tiene más sentido gracias señor Garrido en principio yo estoy convencido que esta propuesta surge como decía antes de una situación de pretender los tres grupos de la oposición de justificarse ante los vecinos de Bañas ustedes son conscientes plenamente de que con esta propuesta el sanamiento de Bañas no arranca son conscientes y lo saben ¿por qué? bueno desde el ayuntamiento vamos a hidroeléctrica y solicitamos el enganche dos mil euros correcto no hay ningún problema ¿a nombre de quién? del ayuntamiento es decir paga el ayuntamiento la luz o el ayuntamiento puede solicitar el enganche a nombre de hidroeléctrica de Acualia porque hasta ahora todo el sanamiento todas las estaciones de bombeo que hay etcétera depuradoras la electricidad la paga Acualia una vez que en hidroeléctrica nos dan el enganche no hay ningún problema tenemos el enganche ¿quién arranca las bombas? ¿la alcaldesa? ¿quién lleva el contón de las bombas? ¿el concejal delegado? ¿quién lleva el mantenimiento de la estación de bombeo el mantenimiento del colector la concejala de Hacienda? ¿a quién se lo pasamos? ¿ustedes saben que ese sanamiento al cedérselo a Acualia supone un coste anual al ayuntamiento? que el que Acualia acepte este sanamiento que lo tiene que aceptar tarde o temprano lo tendrá que aceptar siempre y cuando lógicamente cubramos los requisitos que ella plantea que no es que yo planteaba en el punto anterior una vez que acepte este sanamiento ustedes no saben que va a suponer al ayuntamiento aproximadamente alrededor de unos 8.000 euros al año el mantenimiento es decir el que Acualia se haga cargo de ese sanamiento que este ayuntamiento tendrá que decir decidir posteriormente y si llego a tiempo porque la trabajadora que está trabajando en el tema me lo puede hacer para el mes de mayo que volveré a traerlo tendremos que decidir este pleno como le pagamos a Acualia esos 8.000 euros al año si vía presupuesto municipal o vía incremento recibo del agua a los vecinos correspondientes como se hace con el resto del sanamiento que lo pagamos todos los vecinos en el cano eso tendrá que decidir el pleno posteriormente pero con un enganche hidroeléctico ustedes creen que se arranca el sanamiento están engañando a los vecinos no saben de lo que están hablando no quieren saberlo porque eso lo expliqué 28 veces no arranca el sanamiento por ir a la hidroeléctica y enganchar señor mío tiene que asumir la Acualia y Acualia nos está poniendo la premisa que aprobemos la anterior es que yo no sé cómo voy a explicárselo o son muy cerrados o no quieren entender o quieren engañar a los vecinos y justificarse ustedes podemos obligar a Acualia a que acepte el sanamiento bueno sí vía judicial si ustedes que están en contra de los petos deciden que aquí tenemos que poner un plato a Acualia para que acepte ya el sanamiento pues lo aceptará pero les digo Acualia no va a ceder el sanamiento mientras que no resolvamos el problema que tiene pendiente en el ayuntamiento las obras de inversión ya se lo dije y luego la comisión ya se lo explico la secretaría es decir la comisión es de seguimiento y control del acuerdo firmado no hay regularidad del contrato pero si el contrato no se toca que hay que regular en el contrato nada en el contrato no se toca no se toca nada articulado del contrato solo 8 millones de euros que son del ayuntamiento que deciden que lo gaste porque tenemos que decidir o porque 5 millones ya no los vamos a gastar y aprovecho para decirle al señor Quiñones hombre no fueron muy acertados perdón no fueron muy acertados con el contrato que se me queda mudo el portavoz si mire no fueron muy acertados con el contrato que hicieron en su día porque yo creo que los acertados fueron gobierno anterior de Izquierda Unida y el PSOE porque hemos conseguido más de 5 millones para el sanamiento de vallas y de pillarnos con lo cual no hizo falta utilizar este dinero si el gobierno del partido popular hubiese hecho los deberes y entendiese que ese sanamiento tenía que realizarlo el principado este dinero ya estaría con nombre y apellido recogido en el contrato para otras cosas porque la realidad es que son 8 millones eso está claro y en el contrato figura que en cualquier momento el ayuntamiento puede cambiar ese capítulo de inversiones unilateralmente el ayuntamiento porque son 8 millones que son del ayuntamiento no de Aqualia y lo que les digo yo creo que es una falta de entendimiento o de no tener las cosas claras o de creer que una comisión que es sencillamente controlar el seguimiento de ese acuerdo decir que tiene que regularizar no quien regulariza es decir que si tiene que hacer algún tipo de modificación a ese contrato lo tiene que hacer el pleno no esa comisión se hubiera que modificar ese contrato pero ese contrato no se modifica para nada para nada solo modificamos lo que nos corresponde como ayuntamiento el dinero que decidimos nuestro y que este pleno no deciden que se gasta nada más si señor Tamargo bueno mire señor Garrido vamos a ver cada vez que alguna proposición o alguna exposición surge de alguna de los partidos políticos que están en la posición y a ustedes no interesan reconocer cuál es el procedimiento que se le está intentando explicar usted dice que estamos intentando engañar a los vecinos yo no entiendo engañar a los vecinos simplemente les digo que ustedes por favor hagan y soliciten el enganche no creo que sea tan difícil de comprender entonces no sé si eso es engañar a los vecinos o no y seguramente le causará mucha gracia porque yo me gustaría saber por qué desde el año 2008 precisamente está bloqueada las inversiones de Aqualea es decir quién está intentando engañar a los vecinos nosotros que en noviembre decimos que esto está terminado que está todavía sin enganchar y que los vecinos se están perjudicando o ustedes que desde el año 2008 lo tienen paralizado y que por eso tenemos un pleito de 2.700.000 euros por parte de la empresa Aqualea porque está siendo perjudicada por no dejar de realizar las inversiones pues eso que es lo que es lo que realmente está ahí y si no explíqueme por qué Aqualea nos plantea precisamente ese pleito a nosotros y por qué ahora ustedes urgentemente y sin darnos oportunidad a sentarnos tranquilamente que en un mes se puede resolver todo este tipo de situaciones ahora ustedes nos entregan los documentos nos los ponen encima de la mesa y nosotros tenemos que aceptar lo que ustedes digan yo no desconfío de su palabra pero a mí me gustaría cuando yo estoy cuando estamos en un pleno y tenemos que votar todos a mí me gustaría tener la certeza igual que la tiene usted porque habló con ellos de tenerla y de sentarme con ellos también reunidos para saber lo que nos transmiten y no es que estoy desconfiando con usted es que yo quiero estar delante también para poder conversar con ellos simplemente es eso o sea que yo no estoy intentando engañar a nadie ni nosotros lógicamente estamos intentando engañar a nadie lo dejamos bien claro que se haga la conexión o su solicitud instantáneamente si la empresa según el pliego de condiciones tiene que recoger la obra y no lo quiere pues no hay problema no le voy a decir a la señora Yasmina concejala o a la señora alcaldesa que lo entiendan se contrata una empresa externa y se hace solamente son ocho mil euros solo son ocho mil euros que aquí hay muchas cosas en el ayuntamiento que cuestan bastante más de ocho mil euros y que no creo que sean tan prioritarios como el saneamiento de vallas y ahora no digan ustedes que ocho mil euros es una cantidad que no se puede asumir de muchas partidas se pueden asumir de hecho hay un remanente de tesorería que gracias al plan de ajuste que apoyó el PSOE y que apoyamos nosotros para que la tesorería del ayuntamiento pudiese funcionar sin ningún tipo de problema porque nos era muy fácil bloquearlo pero no es lógico ni lógicamente beneficiarlo a los vecinos entonces todo lo que usted dice como son frases siempre manidas de que intentamos engañar a los vecinos de que usted no se entera de no sé qué no, yo no me entero de nada porque es que si no conozco el contrato del agua por supuesto que no conozco el contrato del agua es que si lo conozco y encima voy a un pleito y me demandan por dos mil y setecientos mil entonces tengo que preocuparme de que si lo entiendo entonces esa es la cuestión simplemente ¿Ha leído el contrato del agua? es una pregunta muy clara ¿sí o no? ¿Ha leído el contrato del agua señor Tamargo? Bueno, pues entonces debería de saber que en ese contrato viene que cada nueva instalación de saneamiento o de infraestructuras del agua debe de pasar a Cualia y no gestionarlo nosotros me parece que lee lo que le interesa y lo que no, ¿no? no, 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 no hay un contrato por veinticinco años en donde dice que cada nueva instalación e infraestructura realizada o nueva de saneamiento saneamiento o de agua pasará y se incorporará a la empresa y eso es contrato ¿eh? eso es contrato eso no es saltármelo yo a la torera cuando quiera ¿eh? si no lo aceptan es su problema que le he dado la palabra todavía que yo la he estado escuchando lo único ese otro pleito que tienen planteado como usted dice ya veremos lo que sale porque lo que tenían que haber planteado que lo enfocaron muy mal es lo que ellos están reclamando desequilibrio económico financiero del contrato es decir Acualia lo que plantea es subir las tarifas y subirlas en una cantidad muy importante porque dice que pierde dinero eso es lo que Acualia está reclamando ahora mal enfocado pero es lo que reclama desequilibrio económico financiero que pierde dinero y que necesita subir las tarifas eso es lo que está reclamando Acualia ahora no otra cosa y lo que está pidiendo y ustedes la acaban de negar es el reconocimiento y la recepción de unas obras ya realizadas por ellas cosa que la técnico y la jefa de obras certifica y está de acuerdo pero ustedes no señor Garrido yo creo que el motivo de por qué empezamos ahora que no fue ahora ya les dije que empezamos en noviembre ya se lo expliqué en el punto anterior lo que pasa que usted no estaba atento y luego salió por Peteneras lógicamente pero se lo expliqué y se lo vuelvo a explicar no tengo ningún conveniente les dijimos este ayuntamiento pleiteó este ayuntamiento no perdón este grupo municipal que está gobernando pleiteó hasta el último momento con Acualia porque nuestra intención entendíamos que no era un contrato que beneficiaba al ayuntamiento de Castrión para nada basta otros contratos que hay en los ayuntamientos alrededor para comprobar porque todo es bueno o malo en función con que se compare bueno pues hay otras contrataciones de servicio público del agua a empresas privadas en otros ayuntamientos con mayores beneficios que han sacado que el que sacó este ayuntamiento y nosotros veíamos la posibilidad de con recursos que teníamos que ese servicio les decía antes volviese a repercutir en el ayuntamiento bueno salió una sentencia fue favorable y luego por el motivo que fuese se volvió a dar la concesión del agua a Acualia en las mismas condiciones además que yo entiendo que ahí se ha hecho dejación y que el ayuntamiento ha salido perjudicado los vecinos en particular entonces a raíz de eso nosotros entendíamos que habíamos de suspender las inversiones y se vuelvo a repetir entendíamos que habíamos de suspender las inversiones porque todas las inversiones que se realizasen vía Acualia si luego se suspendía el contacto con Acualia había que indemnizarles y pagarlas y ya suponíamos que era un millón y pico no queríamos hacer más entonces bueno seguimos pleiteando así todo después del último contratación que hicieron ustedes y bueno hasta que Izquierda Unida perdió todos los recursos los dos recursos que habíamos hecho posteriores bueno pues hay que asumir lo que ha salido entonces bien estaban paradas ¿hasta cuándo? no, no salió ahora hasta noviembre del 2012 ahí empezamos a arrancar o ahí pretendíamos arrancar ¿y por qué? porque a este concejal se le iluminó la idea de que queremos solucionar el tema no, no nosotros estábamos muy tranquilos total al fin y al cabo era un dinero de alrededor de 8 millones de inversión que estaban ahí y que es del ayuntamiento y que si no lo gasta este gobierno de Izquierda Unida pues afortunadamente tenían la gran suerte del que venga detrás a gobernar sea Izquierda Unida o sea quien sea tiene un say para invertir es decir no pasaba nada era un dinero que está en las arcas por lo tanto nosotros yo ahí tranquilo es decir no fue que se me iluminó la cabeza es que yo recibo el sanamiento en noviembre del Principado lo recibimos y automáticamente hacemos lo que nos corresponde vía contrato lo que corresponde cedérselo a Acualia en noviembre y Acualia lo estudia ¿usted cree que ya recibió el sanamiento coger y firmar? no, Acualia tiene que hacer un estudio que supone ese mantenimiento a ella como empresa que supone mantener una red nueva y que supone mantener una estación de bombeo lo analiza y en enero les digo nos da el presupuesto 8.000 euros aproximadamente el mantenimiento de ese sanamiento más 2.000 del enganche 10.000 euros y nos da también en enero lo que les decía antes el proyecto del cuento que se lo habíamos pedido porque entendíamos que nosotros seguimos entendiendo que es un número importante es más personas afectadas en ese proyecto del cuento que nosotros dos entonces entendíamos que un número de personas importantes y queríamos de meterlo y nos da también en enero ese proyecto bien nosotros empezamos a trabajar con las propuestas de Acualia y no pudimos presentar nada en febrero y lo presentamos en marzo pero nos dice de palabra y se lo vuelvo a repetir no vamos a admitir ningún sanamiento nuevo ni vamos a admitir ninguna obra ni a realizar ninguna obra siempre y cuando nos solucionen en el tema pendiente entonces yo que tema pendiente todo lo da sobra muy bien efectivamente tienen y analizo y tienen razón si tenemos aquí alrededor de un millón y medio de euros que no es que le debamos a Acualia que están sin reconocer por el ayuntamiento y es lo que nos pide y es de cajón que hay que acceder a eso si sencillamente bien ¿dónde sacamos el dinero? hay que reconocerle el valor de un millón y medio de euros que Acualia ha gastado ¿de dónde? porque parte está recogido en el plan de inversiones pero la mayoría ochocientos y pico mil euros no están recogidos no están recogidos en el plan de inversiones hay que sacarlo de otro sitio entonces tenemos la suerte de que el gobierno anterior ha conseguido el sanamiento de valles y pillarnos entonces que ese dinero que estaba en el plan de inversiones de Acualia puede liberalizarse y ya decidirá el pleno en su momento cuando sea cómo lo gastamos y en qué lo gastamos o si tiene que dar todo para pillarnos que no lo sé ya lo decidiremos lo único que decidimos bueno pues si Acualia nos pide eso y tiene razón Acualia porque mire que raro este gobierno que siempre estuvo en contra de Acualia ahora parece que somos los únicos que defendemos Acualia que cosas da la vuelta a la vida verdad y cuando este gobierno se pone a defender los intereses de Acualia parece que están todos en contra debe ser que la única posibilidad hay que estar en contra de lo que diga Izquierda Unida pues la realidad es decir los intereses de Acualia los defendemos es que entendemos que bueno que tiene razón que no podemos obligarla a recibir un sanamiento encima cuando tiene una serie de problemas con el ayuntamiento bueno en algún momento hay que sentarse y toca ahora porque tiene que recibir un sanamiento ahora y yo quiero ya si esto se hubiese aprobado el mes pasado yo les garantizo que en mayo hubiese arrancado ahora imposible porque todavía hay que traer al pleno es decir no solo hay que hacer el enganche sino que hay que traer al pleno la cesión a Acualia y Acualia no lo va a admitir o va a hacerse la roncha y si no tenemos que pleitar nosotros con ella o pleitar a ella con nosotros porque no se le puede conceder a otra empresa porque va a pleitar a ella vía judicial y va a ganar y ustedes están hablando todo el día de juicios esa es la realidad es decir tenemos que admitir que Acualia tiene razón y que hay que poner negro sobre el blanco lo que está acordado ya en este mundo aquí no queda más que hacer eso por lo tanto ¿de qué sirve que mañana la técnica de obras vaya a hidroeléctrica y solicite el enganche? en principio ¿a nombre de quién? del ayuntamiento ¿y vamos a pagar nosotros la corriente? si no la estamos pagando en ningún lado ¿a quién se la repercutimos? ¿por qué la corriente de estacionamiento de bombeo de vallas tiene que pagar al ayuntamiento y el resto lo pagan los vecinos vía cuota de CAN? ¿por qué? si lo correcto es que Acualia solicite el enganche porque va a pagar ella la corriente y lo ponga a su nombre es lo correcto ¿y con qué hay que pagar la Acualia? pues como es el sanamiento de vallas y es una obra a realizar del sanamiento y había una partida de inversiones para sanamiento de vallas lo correcto es que vaya esa partida pero es que no tiene nada en sí sí entiendo con ustedes que a partir del mes que viene en cuando le concedamos el sanamiento de vallas Acualia y Acualia lo reciba sí entiendo con ustedes que tendremos que negociar en que vamos a invertir el resto del dinero ¿qué obra vamos a hacer? si seguimos manteniendo las que están recogidas las que están recogidas en el plan de inversiones si quitamos alguna si metemos alguna nueva sí entiendo que eso hay que negociarlo sí entiendo que habrá que hacer propuestas que entendemos cada uno que podemos hacer con ese dinero o a lo mejor tiene razón el señor Galán y queda todo para pillarnos bueno pues ala si lo decidimos entre los 21 queda todo para pillarnos pero es a partir de ahí cuando entra la negociación porque vamos a gastar el dinero que es nuestro a partir de ahí pero díganme ustedes ¿para qué tengo que reunirme yo con la comisión de seguimiento para hacer un plan de recepción de obras que ya las tenemos recibidas que a cual ella ejecutó para decir a cual ella oiga el dinero del saneamiento de valles y de pillarnos no le inviertan nada porque eso queda liberalizado pero si es que no lo va a invertir no lo va a invertir por mucho que ustedes digan es que no porque ya está invertido uno ya está hecho y el otro lo están haciendo es que yo no entiendo dónde está el problema y luego mire yo he hablado con Aqualia pero es que cualquiera de ustedes les impiden hablar con Aqualia o reunirse con Aqualia si ya lo hicieron anteriormente compañeros señores ya lo han hecho ustedes anteriormente estuvieron durante la bueno ustedes no estaban nosotros sí hablando con Aqualia continuamente ¿quiénes quita a ustedes reunirse con Aqualia preguntarse seguro que muy encantado de la vida los encargados los gerentes vienen y se reúnen con ustedes sin ningún problema sois tú convencidos porque ya lo hicieron ustedes ves que en esta ocasión y se han molestado sencillamente han visto una postura de izquierda unida y han ido a la contra y han cambiado las tornas ahora parece que los que estábamos en contra los defendemos y ustedes ahora están en contra de Aqualia porque Aqualia está interesada muy mucho muy mucho porque coño no estamos hablando de 30.000 euros estamos hablando de un millón muy largo de euros de un millón 600.000 euros un millón 500.000 euros lo que tiene en el aire por lo tanto mire ustedes si Aqualia está interesada en que se solucione este tema no muy interesada en que se solucione y muy interesada en coger el sanamiento de vallas porque también ella tiene interés en que se arranque porque los vecinos también le protestan a ella porque además coincide que ese sanamiento lo ejecutó Aqualia eso no habrá quizá Aqualia para el Principado de Asturias por lo tanto están muy interesadas en arrancarlo y están muy interesadas en hacerlo del cueto como no pero del cueto sigo diciendo no se va a hacer estaño estoy convencido no van a tener un duro en el Principado y es una vergüenza decir a los vecinos de vallas que queden pendientes a que a ver sin el Principado noviembre hay dinero cuando se puede arrancar el sanamiento el mes que viene todo los del cueto porque en un mes eso lo hacen y todo el sanamiento y ahora ustedes quieren condenar a los vecinos de vallas sin sanamiento hasta diciembre esa es la realidad porque con el enganche no funciona el sanamiento no se puede arrancar el sanamiento y esa es la realidad díganlo y admítanlo bueno vamos a ver insisto todos estamos muy interesados en que funcione el sanamiento de vallas cuanto primero mejor y ahora les ponemos en un instrumento en la mano porque previsiblemente esta moción se aprobará para que inmediatamente no esperar siquiera los 15 días no esperar siquiera los 15 días convoquen esa comisión de seguimiento del agua y no se decidan nada ahí simplemente se dialoga y se acuerda entre los grupos políticos el gobierno y la empresa como se modifica este anexo de inversiones yo creo que eso lo entiende todo el mundo pero es el mantenella y no emendalla quiero decir aquí resulta que tres grupos opinan de una manera pero ustedes R que R y resulta que somos nosotros los que perjudicamos a los vecinos no los están perjudicando ustedes que problema hay por hacer lo que parece lógico hablar acordar entre todos con la empresa que es el único foro que podemos contar con la empresa para esos dimes y diretes de que si a unos dicen que no están tan de acuerdo otros que están de acuerdo se solucionen llevarlo a la próxima comisión de obras y al siguiente pleno pero que problema hay que problema hay y el pleno ahora lo va a aprobar o sea que tienen mandato del pleno también tampoco lo van a cumplir seguramente pues bueno tendrán que explicar a los vecinos por qué instando el pleno a que se convoque la comisión de seguimiento del agua para un tema concreto no lo van a hacer no lo van a hacer simplemente es que aunque ya estuvieran totalmente de acuerdo y nosotros totalmente desacertados es un mandato democrático del órgano soberano de este ayuntamiento que es el pleno ya tendrían que hacerlo ya tendrían que hacerlo ahí está el meollo de la cuestión en convocar ese órgano esa comisión en la que está el gobierno en mayoría el gobierno en mayoría encima está en mayoría absoluta el gobierno los representantes de todos los grupos políticos y la empresa qué órgano qué comisión más lógica para reformar esto que seguro que nos llegamos a un acuerdo y el próximo pleno se puede solucionar todo pues nada va a aprobar el pleno el que se forme esta se convoque urgentemente esta comisión pero ustedes R que R que no la convocamos y después dicen que somos el resto es que lo va a decir el pleno la mayoría del pleno el respeto democrático a la institución superior del ayuntamiento pues nada ya nos ha anunciado la comisión de obras que aprobáramos lo que quisiéramos que ustedes de convocar nada bueno pues nada sigan así sigan así sigan así y bueno ya finalmente decirlo de que no fuimos muy acertados que no fue muy acertado el gobierno del PP por incluir los sanamientos de vallas y del pillarno en el anexo de inversiones de Acualio hombre yo creo que unos saneamientos que eran el lunar fundamental del saneamiento de un consejo como Castrillón que está entre los primeros de Asturias y que se llevaba reclamando por las sucesivas corporaciones fueran del color político que fueran al principado durante 15 años y la mayor parte de los gobiernos del principado durante esos 15 años eran de PSOE e IU la mayor parte del tiempo y no atendió esas reivindicaciones no me parece desacertado como bien se ve el que se hubieran incluido en ese anexo de inversiones porque efectivamente si al final lo consiguieron y está bien si yo les reconozco las cosas y es muy bueno que hayan recono... igual que otras cosas que hicieron en la anterior legislatura son nefastas esto estuvo muy bien haber conseguido conseguir el saneamiento de vallas y el saneamiento de la zona sur bien pues una vez que lo financia el principado pues obviamente se excluye del anexo de inversiones y no pasa nada se libera ese dinero pues lo mismo puede pasar con el cuento pero que problema hay por ver si como todo indica lo va a hacer el principado y no gastarnos nosotros treinta y tantos mil euros que parece poco pero para que lo vamos a gastar nosotros y quien lo tiene que hacer es el principado que ya hizo el resto del saneamiento de vallas y además eso no tiene nada que ver en absoluto con el resto del saneamiento al ponerlo en marcha una cosa es completar el saneamiento del cuento la rasa y el padrón que son los núcleos que faltan y otra cosa es que lo que está hecho se ponga en funcionamiento o sea no mezclen todo en un totus revolutum que tratando de confundir las cosas entonces pues yo creo que la cosa está muy lógica quiere decir hay un mandato de pleno se va a aprobar un mandato de pleno que se convoca urgentemente esa comisión ahí estamos todos ustedes con mayoría absoluta está la empresa cosa que ninguna otra comisión o ámbito se puede puede estar y acordemos rápidamente todo lo que hay que acordar que seguro que se puede llegar a un acuerdo que seguro que se puede llegar a un acuerdo y el próximo pleno y la próxima comisión de obra se dictamina y el pleno decide ese es el campo de juego ese es el campo de juego lógico por tanto los invito a ellos y no mantener las cosas aquí bueno pues como un frentismo porque si el pleno por mayoría decide una cosa pues me guste más o me guste menos tengo que cumplirla mire señor Quiñones frentismo el suyo porque aquí la moción por muy dispares se supone que son ideológicamente están muy de acuerdo el frente lo hacen ustedes pero le voy a decir una cosa vale siga le interrumpí yo vamos a ver yo no entiendo cuál es su problema no estamos hablando se lo estamos explicando por arriba y por abajo para decidir las inversiones nos reunimos no hay ningún problema aquí lo que traemos es el reconocimiento de unas obras hechas ejecutadas recepcionadas por la propia jefa de obras y con su ok ¿qué tiene eso que ver con las inversiones que se vayan a hacer al quedar liberado ese dinero señor Quiñones hay una sola inversión ¿qué pasa? que el gobierno no puede decidir no soportan que decida una sola inversión para los vecinos de Bahías que están pidiendo tienen que unirse para impedir también que el gobierno decida una inversión oiga mire estamos gobernando en minoría pero legítimamente legítimamente con la mayoría de los votos de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y lo que están ustedes haciendo es impedir un gobierno legítimo y no querer que gobierne y no dar una alternativa sino simplemente obstaculizar hacer obstáculo no oposición cualquier persona razonable ve la diferencia que quiere usted sentarse a gobernar a decidir las inversiones me parece muy bien nos sentamos pero el gobierno también tiene derecho a decir cuáles y que no quiera usted recesionar obras ya hechas vamos es que es es el colmo ¿no? vamos a parar un segundo que falla el micro vale vamos a ver se lo decía señor Quiñones reunirse y marcar nuevas inversiones es un tema recepcionar obras hechas es otro y le niegan hasta la capacidad al gobierno de marcar una inversión de 30.000 euros cuando ustedes gobernaron en minoría tan legítima como la nuestra tomaron las decisiones que les pareció oportunas unas las sacaron y otras no al estar en minoría pero se les dejó gobernar hasta privatizaron el agua en minoría y sin llevarlo en el programa electoral aquí una ley para ustedes y otra para el resto del populacho ¿qué es esto? no, no quieren gobernar gobiernen pero no dejen a este municipio sin poder gobernar porque estaremos en minoría pero estamos muy legítimamente aquí y si quieren sentarse aquí ya saben lo que tienen que hacer unirse con los que firman la moción que siempre están de acuerdo pero háganlo ya no fastidien a los vecinos y no fastidien al municipio a ver si se aclaran o comen o dejan comer y pidan negociar lo que quieran y nos sentaremos y en unas cosas estaremos de acuerdo así y en otras no pero esto es un boicoteo permanente a un gobierno completamente legítimo no, no es legítimo este gobierno hombre no entonces ¿qué es? si ni siquiera se pueden recepcionar unas obras a la cual le dan los técnicos el ok y que están realizadas ni siquiera se puede decir esta inversión es necesaria para vallas son 30.000 euros no lo paga el ayuntamiento va a cargo de las inversiones de Acualia entonces ¿cómo se llama eso señor Quiñones? ¿cómo demonios se llama eso? en cuanto a la comisión lo tiene la sentencia ni ustedes son quién para convocarla por mucho que se unan en 20.000 mociones porque se convoca como cualquier otra comisión y aquí lo pone y lo convocará cuando decida la alcaldía y se lo pone muy 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 clarito no es consultiva informadora o de estudio más claro agua pero voten votos a favor tres PSOE dos foros y cinco PP votos en contra siete izquierda unida uno no ha escrito son ocho son diez votos a favor y ocho votos en contra sin abstención siguiente punto expediente 812 barra 2013 moción en apoyo de la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona si se incorpora José Antonio la va a leer o no la de le la tuve acá vamos primero bien en la moción la moción que se presenta por el grupo municipal de izquierda unida voy a dar lectura a la propuesta de acuerdo la propuesta señala así que el pleno del ayuntamiento de Castrillón inste a la dirección genera a la dirección perdón del centro penitenciario de Villabona a que abandone su actitud de descrédito amenaza acoso y hostigamiento al equipo multidisciplinar de la UTE que el pleno inste a la dirección del centro penitenciario a que desde ésta se termine de cuestionar sistemáticamente los programas terapéuticos de los centros a los que se derivan a los internos a que se dejen de poner obstáculos a la diversidad de actuaciones que el proyecto UTE viene desarrollando desde sus orígenes tanto con los familiares de los internos como con las diferentes instituciones a que se renueven las dos comisiones de servicio de educadores que se venían desempeñando con eficacia desde 2005 y que han sido renovadas recientemente a que se deje de cuestionar la aplicación del artículo 182 del reglamento penitenciario que consiste en la derivación de los internos a los diferentes recursos terapéuticos del principado señal de identidad de esta UTE que tanto ha favorecido la reinserción social de los internos a que se revoque la denegación de la orden de entrada a la abogada del centro terapéutico fundación ATSIS a que se reconozca y valore la actividad terapéutica y educativa que viene desarrollando la UTE dentro del centro penitenciario así como su trascendencia social al tiempo que abandone el doble discurso utilizado durante los últimos años y por último a que se insta a la dirección del centro penitenciario de prisiones a que termine con los atropellos por parte de la dirección de este centro hacia todo lo que significa la UTE Señor Garrido Bien como ustedes saben esta moción fue presentada por la plataforma Ciudadanas en Defensa de los Servicios Públicos y Contra los Recortes de Avilés la presentó por registro en el Ayuntamiento de Castrillón y como ustedes saben para que venga a pleno tiene que ser asumida por alguno de los grupos políticos que lo conforman desde Izquierda Unida la hemos asumido como nuestra para poder presentarla y aquí está el debate no obstante nosotros compartimos la moción al 100% entendemos que esta UTE ha sido reconocida como la propia moción lo dice con diferentes premios a nivel nacional e internacional por diferentes organismos ha hecho un trabajo yo creo que excepcional en 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 la cárcel de Villabona por entender que la cárcel tiene que ser y cumplir otros objetivos diferentes meramente al castigo al castigo de las personas que han sido culpadas sino que también recoge algo más que hier bueno pues el intentar que esas personas dentro del tiempo que transcurran allí conseguir cambiar su modo pero antes de vida para que no vuelvan a cometer los mismos fallos o la misma forma de vivir que tenía anteriormente y vuelva a caer otra vez en lo mismo y que vuelva a caer otra vez a la cárcel con lo cual son miles de personas que han pasado por esta UTE tanto presos como familiares y bueno el resultado es positivo ha sido puesta como ejemplo y lo están haciendo en otras cárceles a nivel del Estado español precisamente basándose en la experiencia esta de Villabona y entendemos que lo que está sucediendo ahora pues no no es de recibo para unos trabajadores que han cumplido con su labor vamos reconocida en muchos sitios entonces entendemos ya que se pida de una vez por todas que lo dejen trabajar y que faciliten la labor de estos trabajadores señor Tamargo bueno comenzar diciendo que nosotros vamos a votar a favor esta iniciativa que estamos de acuerdo con lo recogido en todos sus puntos porque nos parece que son muy coherentes la UTE del centro penitenciario de Villabona lleva más de 20 años realizando un impagable trabajo es pionera en España y su proyecto como todos sabemos por sus extraordinarios resultados gracias a la voluntariedad generosidad y compromiso de sus trabajadores ha sido exportado a otros centros tanto dentro como fuera de nuestro país y ha sido premiado y reconocido en numerosas ocasiones por lo tanto no es de extrañar que sea considerada patrimonio de Asturias representa un modelo alternativo de intervención dentro de la institución penitenciaria que hace posible el cumplimiento de un mandato constitucional referido a los fines de las penas privativas de libertad la reeducación y la reinserción social simplemente señalar que no hay mejor prueba que avale este programa que los niveles de reincidencia registrados teniendo todo esto en cuenta sorprende aún más la actitud hostil que sin motivo aparente llevan sufriendo los trabajadores de la UTE por parte de la dirección ya desde febrero del año 2009 la actual confrontación de la dirección del centro penitenciario hacia la UTE ha alcanzado unos niveles que afectan no sólo a los profesionales y a las ONGs que allí trabajan sino también al proceso de reeducación y resanción social de los internos cada uno puede tener su opinión pero la realidad es que no conocemos qué motivos o intereses se mueven por detrás económicos no desde luego no creo que se trata de un recorte más básicamente porque el coste de la UTE es cero recordemos que la UTE se nutre de sus propios recursos gracias al esfuerzo de los profesionales importante ahora es resolver de una vez por todas la situación porque los trabajadores bajo ningún concepto se merecen el trato que están recibiendo y sobre todo porque lo verdaderamente importante es garantizar la continuidad de la UTE y comprometerse de verdad a estas alturas por lo tanto no es discutible afirmar que profundizando en el modelo de la UTE de Villabona la situación penitenciaria mejora notablemente creemos por tanto que es absolutamente necesario apostar por este modelo y por ello repito votaremos a favor de esta iniciativa señor Quiñones bueno voy a hacer una intervención breve pero creo que explicativa claramente nuestra posición nosotros nos vamos a abstener quiero recordar que con nuestra abstención cualquier iniciativa que presenta el grupo de gobierno sale adelante por si hay dudas nos abstenemos en primer lugar por una razón formal que siempre decimos en las mociones de este tipo que es que siendo competencia claramente del gobierno central la política penitenciaria lo lógico es que estas cuestiones se diluciden donde hay el órgano de control del gobierno central que son las cortes generales el congreso el senado y en esas cortes generales en la comisión mixta congreso senado para el estudio de la droga del problema de la droga el gobierno ha reiterado claramente que apuesta por la continuidad de esta unidad lo ha reiterado eso no es la cuestión formal la cuestión de fondo porque creemos que la unidad está haciendo una buena labor y debe garantizarse su continuidad otra cosa es que no se puedan reorganizar ciertas cuestiones de personal equiparación de funcionarios etcétera 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 que eso entra como ustedes dicen siempre cuando se trata de algún tema en la política municipal competencia exclusiva del gobierno o sea que apostamos por la continuidad de la de esta unidad pero hay que respetar las cuestiones organizativas en cuanto a distribución de recursos materiales y personales porque a lo mejor si no podemos estar cayendo en agravios comparativos entre funcionarios etcétera 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 y creo que a buen entendedor pocas palabras bastan por finalmente ya para acabar bueno esto es una muestra más bien de que no estamos boicoteando la labor del gobierno nos estamos absteniendo para que salga una moción en la que en teoría va en contra precisamente de una actuación del gobierno central pero solo para como final ya y como remate para recordar solo este pleno de que al menos el PP y creo que el resto de los grupos de la oposición no estamos haciendo boicot quiero recordar que se aprobaron todos los puntos menos lo del tema de el tema del anexo de inversiones de Aqualia en concreto el Partido Popular se estuvo en lo de las facturas extra presupuestarias lo cual posibilitaba su aprobación aprobó la alteración de la calificación jurídica de la finca del Espartal aprobó el convenio del Espartal aprobó la de la unidad 11A de Salinas las cargas de urbanización aprobó la rectificación de los linderos de la unidad homogénea no, no os astuviste en las cargas no, perdón astuvimos sí, sí ahí nos astuvimos que posibilitó la aprobación sí, sí ahí efectivamente nos astuvimos fue un error al error sí aprobamos la rectificación de la unidad homogénea la unidad homogénea 111 y bien entonces no creo que la muestra de un pleno podemos traer todos los plenos aquí si hubiera un boicot no sacaríais nada adelante porque evidentemente los tres grupos de oposición estamos en mayoría entonces vamos creo que otra cosa es y en eso no tengo por qué ocultarlo le tenemos por qué ocultarlo que nosotros consideramos que el gobierno es manifiestamente mejorable y que debería de relevarse al gobierno como parece que en cuanto a la alcaldesa piden todos los grupos nosotros lo hemos pedido ya hace tiempo somos legítimamente opinantes de esa manera igual es que ustedes seguramente opinarán de lo contrario obviamente pero somos legítimamente opinantes de eso pero mientras mientras y somos conscientes de que la posibilidad de moción de censura es prácticamente imposible como lo dijimos ya en la cuestión de confianza pero mientras no hacemos boicot al gobierno como bien se ve como bien se ve si de un pleno solo se señor Quiñones solo se solo se vota que no y encima se presenta una moción que posibilita que el gobierno lo pueda aprobar en el próximo pleno pues no sé dónde está el boicot bueno mire podemos traer aquí todos los plenos porque votan que no a lo que les da la gana y esta como ni le va ni le viene a Castrillón pues se abstienen porque además está el gobierno central también el gobierno central debería de pensar los ciudadanos que tienen la calle protestando y otras muchísimas cosas pero no es el momento de hablar de ello vale porque igual es indiferido y no vale alguna palabra más bueno pues a votar votos a favor 7 Izquierda Unida 3 PSOE 2 Foro 1 no ha escrito votos en contra ninguno abstenciones 6 Partido Popular bien resoluciones dar cuenta si señor Galán como 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 la 20 el micro por favor porque en la partida en la partida 20 y la 153 no 158 la factura 158 bueno en la ley en listado en la resolución 20 eso es la factura 2,96 de la misma resolución si si 2,96 si la 158 y la 296 está en la tercera página abajo en todo la última de red de red de ciudades para la bicicleta suministro tirafondos acondicionamiento en nuevas oficinas de obras 2,96 están numeradas bancos relativos actividades fomento del medio ambiente no 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 red de ciudades por la bicicleta cuotras 2013 red de ciudades por la bicicleta de que nosotros estamos en la red de ciudades por la bicicleta desde la legislatura pasada y esta es la cuota de todo el año del acuerdo que se llegó en la legislatura pasada y la otra la 158 en la resolución 158 oiga por favor un momentín de silencio está un concejal pidiendo explicaciones en la resolución 158 pero resolución resolución 158 resolución 158 en la primera espera espera que no ahora la 105 la 105 solamente una pregunta para aclarar una situación nada más a esta persona a esta empresa se le pagó el año entero y es que yo no sé si en el mes de agosto no se hizo pleno y no sé si en el mes de agosto no se pagó no se pagó en el mes de diciembre trajimos pero a lo mejor fue por otra cuestión pues lo miro no me acuerdo pero a lo mejor a ver 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 serían las fiestas de piedras blancas no lo sé claro lo miro y lo compruebo pero las fiestas de piedras blancas es aparte las fiestas fueron en julio está llena 10 de agosto claro pero las facturas vienen después pero lo miro lo miro y te lo digo lo que haya solamente por eso esta que viene aquí Galán esta que viene aquí es la factura de diciembre pero me refiero a que se pagaron todos los meses que hay otra de agosto me quieres decir en agosto en agosto se pagó sí y me pregunto si es por otra cosa diferente es que configura grabación el 1 de agosto a lo mejor el concepto es otro no es eso vale 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 ya te entendí lo miro vino a las relaciones del mes de enero vale eso no quiere decir que no estoy yo pagada no porque si no me refiero que a lo mejor es otro concepto es por ellos que a lo mejor vale lo miro lo miro y te lo digo esa está más pues pasamos luego si preguntas y control de órganos de gobierno alguien tiene sí señor Tamargo bueno yo tengo una pregunta y una petición un ruego nosotros en el en el pleno anterior habíamos formulado una pregunta sobre el plan de residuos y tal como establecía la ley bueno pues la ley decía que bueno que había que informar y lógicamente consultar a los vecinos porque estaban afectados para que conociesen el dicho plan de residuos en principio cuando en el pleno anterior nos habían contestado que lógicamente lo elaborarían los técnicos municipales que estaba un técnico municipal me parece y el técnico de la mancomunidad luego leí en prensa posteriormente que esas alegaciones que se habían presentado y nosotros lo que queríamos era tener una copia de las alegaciones para leerlas para conocerlas me las pedisteis del registro porque el técnico de la mancomunidad las metió por registro y se os pasó la copia si 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 y no tengo ningún problema en volver a pasarla pero foro y todos me pedisteis eso se metió por registro por el técnico de la mancomunidad venían con el anagrama de la mancomunidad que es el papel que utiliza y se os pasó a todos pero no hay problema os las vuelvo a pasar si las extraviasteis o tal no, no, vale es que no teníamos constancia de ellas entonces no sé lo que pasó con ellas si, si, si se pasaron y luego lo de consultar a los vecinos no somos nosotros nosotros somos unos más escogerse la obligada a consultar bien bien pues como es un pleno ordinario levantamos la sesión pero damos la palabra